Magic, Bird, Jordan, Karim, Molayugon, Malón, Dr. J, Zomas... Porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y que nos habla, José Manuel. Década de los 70, episodio número 8, temporada 76-77. La NBA y la base fusionan y nosotros aquí vamos a repasar esta temporada en profundidad. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? En mi mejor momento, José Manuel. La verdad que contento ya de llegar a esta temporada porque aquí ya se da un salto de calidad y yo creo que esta temporada ya engancha mucho más con los 80, que luego desarrollaremos y la verdad que llegan una serie de jugadores muy buenos. Cuatro equipos de los cuales diríamos que dos y medio están muy bien. Lo vamos a ir contando y viendo cómo realmente cambia la liga y la irrupción de los Blazers y bueno, el amigo Walton que por lo menos nos regala esta temporada. Sí, sí, la primera vez en muchos años que verdaderamente se puede decir que todos los jugadores buenos, los mejores jugadores del mundo están en una única liga, están en la NBA y vamos a estar aquí un rato entretenidos hablando de ello, así que nada, comenzamos. Pues nada, José Manuel, nos metemos ya con la temporada 1976-77 en la NBA y bueno, cuéntanos por qué es una temporada tan importante. Sí, lo que hemos hablado, que estábamos deseando meternos ya con este año en el que por fin están todos, están todos los que son, son todos los que están y tenemos una temporada fundamental en la historia de la liga ya que en este verano del 76 pues se produjo la fusión NBA-ABA. No hemos hablado mucho, Manuel, de la ABA. Perdona, José Manuel, que en este verano del 76 también nací yo, que no es lo mismo. Hombre, ah, bueno, sí, el día que naciste tú nacieron todas las flores, efectivamente. Y, qué bonito. Y nada, ya me he perdido con esto. No, estabas hablando de que... Estoy pensando en tu nacimiento y ya, claro, el nacimiento de la liga, el tuyo y... Correcto, es demasiado sacroso acontecimientos. No, estabas comentando ahora, ibas a comentar, pues lo del libro, ¿no? Sí, porque lo que decía, que no hemos hablado mucho de la ABA tú y yo, porque sinceramente no somos los dos muy expertos en ello. Pero sí que yo, por lo menos, si me leí en su momento el libro este mítico de Terry Pluto, Luz Balls, y bueno, pues con eso podemos comentar un poco en la introducción de este podcast, si te parece temas así relacionados de la ABA. Y bueno, empezaremos para hacernos una idea de lo que era la ABA para aquel que no lo conozca mucho, pues bueno, podemos empezar con unas palabras que hemos encontrado que están en este libro de Dick Tinklam, que era el propietario de los Indiana Pacers, que vamos a un equipo de la ABA, que hablaba un poco sobre el enfoque que tenían en esa franquicia cuando se dieron a la ABA en su momento y decía, dijo textualmente, traducido del inglés, no teníamos ningún plan, ninguno. No, queríamos empezar una segunda liga de baloncesto y forzar a la NBA que se fusionara con nosotros, ese era el objetivo, pero un plan como tal no teníamos ninguno, íbamos día a día probando y viendo que funcionaba. Si una regla no cuadraba con algo que quisiéramos hacer, simplemente la cambiábamos o directamente la ignorábamos. Si alguien tenía una idea, no importaba lo loca que fuera, pues generalmente alguien la ponía en práctica y a ver qué pasaba. A lo loco. Así que eso, amigos, era la ABA en esencia. Así que, pues bueno, la liga mítica del balón tricolor, que también por contar un poco la historia se eligió por parte del primer comisionado de la competición, que fue George Mican, o Mican, ¿no? Que hemos visto que se pronuncia casi más. Mican, ¿no? Me dijiste tú. Yo creo que sí, pero bueno, que alguien, que algún lingüista nos corrija. Que nos iluminen. Y bueno, pues Mican veía bastante mal, como lo demuestran los chafos que llevaba cuando jugaba, que estaban a la altura de la... Esta que vimos, la que llamaba Karim en el 74. Ah, sí, sí, las gafas del 74 de buceador. De buceador. Las de Mican eran de empollón. Sí, más a lo currán, bis, y de culo de vaso, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues lo cierto era que veía bastante mal, y decidió que un balón de este tipo, con los tres colores, pues le iba a resultar más fácil de ver, y de ahí nació el principal, lo que luego terminó siendo el principal signo distintivo de la ABA. Y de hecho quisieron patentarlo, cuando vieron el éxito que supuso, que todo el mundo estaba en todos los playgrounds, se veía el balón tricolor, y quisieron sacarle algún tipo de rendimiento económico, pero no fue posible, ya que se enteraron de que no se podía poner un copyright a los colores. ¡Qué pena! Así que a pesar de los millones de balones que se han fabricado de este tipo desde entonces, que yo tuve uno en su momento, pues la ABA nunca vio un centavo por ello. Esa es la realidad de estas cosas que le pasaban a la liga. Sí, yo creo que el Dr. J y el balón eran la liga, son los dos iconos, y de hecho yo voto porque vuelvo al balón, a mí me parece muy estético, y no sé si hay algún problema con... Pero vamos, como tú dices, todos hemos jugado con esos balones, yo he tenido muchos, y yo votaría por jugar partidos con esos, a mí me parecía muy bonito, le ha dado un toque, no sé, especial, más florido. En Euroliga, por lo menos, estaban con el que era negro y naranja, también de colores, creo. Pero no sé si sigue, porque... Pero ahora es que estaría chulo que no solo se pusiera para tirar en el All-Star Game, sino para el concurso de triples, sino que volviera... Que en algún momento se jugaba algún partido, ya que jugaban con camisetas retro, que en algún momento jugaban con balón retro. Y bueno, hablando de triples, por decir que también fue esta la liga de la línea de tres puntos. Porque bueno, para una competición que trataba de desmarcarse de la NBA, pues había que buscar eso, todos los signos que pudieran diferenciarla de cara al gran público. Y este hecho de poner la línea de tres, pues fue todo un acierto. El tiro de tres ya se había utilizado anteriormente en otras ligas profesionales, como la ABL, a principios de los 60. Pero para casi todos los jugadores que estuvieron en el inicio de la ABA, pues este lanzamiento triple supuso una completa sorpresa. Algo totalmente inesperado, pero bueno, que hizo desde luego especial a esta liga. Decir que en la primera temporada ocurrieron cosas relacionadas con el triple, como que un jugador intentara 26 lanzamientos de tres en un partido. Toma ya. Y que el líder de intentos de la temporada acabara con 461 triples lanzados. Seis por noche. Bueno, nada que ver con lo que sucedió en la primera temporada en la que el triple se instauró en la NBA, como hemos contado en nuestro repaso a las 71 y 80, Manuel. Sí, la verdad que el triple fue un punto a favor, yo creo. Y bueno, pero hay que decir que en la NBA hasta los 90 fue una regla que no tuvo trascendencia, salvo momentos puntuales. Y bueno, a ver, yo también debo decir que viendo estos encuentros de los 70, y repito que había visto bastante, ahora lo veo con otros ojos investigando, yo creo que no se echa mucho de menos porque realmente, evidentemente, tú tienes que salir a defender a los jugadores porque de fuera tenía muy buen porcentaje y tiraban. Pero bueno, el triple luego ha ido evolucionando, ha cambiado el juego y bueno, la realidad es que la ABA fue pionera y quizá un punto débil de la ABA no era que defensivamente no tenía el rigor de la NBA, quizá. Eso se puede comprobar cuando jugadores cambiaban de liga, sobre todo de la ABA a la NBA, pues anotaban menos y puede ser una de las causas, pues eso, el encontrarse con unas defensas más serias parece que, bueno, parece no, y el juego de la ABA era más alegre. Y aparte de eso, el nivel medio de los jugadores en NBA, ahí sí está claro que era más alto, de hecho, no se incorporaron excesivos jugadores de nivel medio, se mantuvieron los que había en la NBA, pero sí que es cierto que a nivel de estrellas había muy buenos jugadores en la ABA. Sí, y bueno, decir que el caso es que por mucho que quisieran diferenciarse de la NBA, bueno, ya hemos visto como en palabras del propietario de los Pacers, lo que hemos comentado antes, el objetivo desde el principio era fusionarse con esta liga y ya en 1971, pues esto estuvo a punto de producirse, cuando la NBA y la ABA, pues llegaron a un acuerdo para asociarse, pero que finalmente no llegó a producirse al oponerse la asociación de jugadores al mismo, amparándose en las leyes antimonopolio vigentes en aquel momento en Estados Unidos. La ABA hubiera sido la principal beneficiada de tal acuerdo, ya que nunca llegó a tener estabilidad económica, principalmente debido a que no consiguieron venderlo nunca a los derechos televisivos, a ninguna cadena a nivel nacional, que esto ya lo habíamos comentado en alguno de los capítulos que hemos dedicado a esta década de los 70, y esto al final hacía prácticamente inviable la liga, como así sabían los propietarios. Eso, a ver, el tema de la televisión también era de cajón, porque evidentemente no creo que hubiera espacio para dos ligas a nivel nacional, pero bueno, la realidad es que no lo consiguieron. Vamos a contar un poco más en detalle, porque engancha con algo que contamos, es decir, ¿qué pasó? Recordemos que Spencer Haywood había conseguido la regla de permanecer por lo menos cuatro años en la universidad, cuando debutó en los Denver Rockets, nada que ver con los actuales Rockets en la ABA, en la temporada 69-70. Entonces, eso forzó a la NBA, recordemos también, hacer un draft especial donde, por necesidades económicas, sí podía cortar ese periodo, pero como tú dijiste, al final todo el mundo se podía coger. Entonces, la NBA, para evitar esa previsible fuga de jugadores jóvenes a la ABA y no coger jugadores sin formar, se puso de acuerdo entre ABA y NBA y acordaron la fusión. Las reglas, o sea, las condiciones eran que 10 equipos de la ABA ingresarían en la NBA, todos menos los Virginia Squires. La ABA retiraría una demanda antimonopolio que tenía presentada contra la NBA, a su vez, y cada equipo de la ABA pagaría 1,25 millones de dólares durante 10 años a la liga, a los otros clubes, y no recibían dinero de televisiones hasta 1973. Todo estaba arreglado y, como tú dices, la asociación de jugadores no le gustaba eso, y se basó en dos puntos, ¿no? El tema del monopolio y el tema de que se mantenía la llamada reserve clause, es decir, los jugadores no eran libres de moverse a otros equipos una vez habían firmado con un equipo. Luego vamos a hablar sobre ese tema y lo vas a comentar porque esa regla justo finalizó ahora. Y, bueno, los jugadores consiguieron paralizar la fusión y se postergó cinco temporadas, con lo cual tuvimos cinco temporadas con el talento dividido. Ahora, la gran pregunta, que eso se la hace Bill Simmons en su libro, en el de Bucos Basketball, es si la NBA hubiera soportado 22 equipos, ¿no? Puede ser que se hubieran adaptado, puede ser que hubieran ido desapareciendo poco a poco franquicias, ¿no? Pero quizás hubiera bajado la calidad alarmantemente y eso hubiera perjudicado a la liga. Ojo, a lo mejor se hubiera intentado buscar jugadores en Europa y se hubiera internacionalizado antes, ¿no? Decir, oye, joder, vamos a buscar jugadores... Claro, ahí era complicado en Yugoslavia y la Unión Soviética. Bueno, quizás Yugoslavia, que aunque era comunista, tenía un régimen un poco más separado, aunque no tan abierto tampoco. Pero, bueno, a lo mejor jugadores italianos, españoles, no sé, brasileños... Nunca se sabe, ¿no, José Manuel? Pero, bueno, la impresión es de que 22 equipos eran demasiados. Y, bueno, la conclusión, la realidad no se produjo hasta este año que estamos hablando. Sí, a ver, yo pienso en lo que has comentado. Sí, yo siempre pensé en que eso hubiera hecho lo del tema del desembarco de europeos. Yo creo que sí que lo hubiera propiciado, no sé, un menerín, pues yo imagino que hubiera terminado jugando allí. No, jugadores como... Dime, no, digo, jugadores exactos, a lo mejor como Bravender, como Wulter Serbia, como Luik, como Marciolati... No hubiera venido nunca. Claro, exacto, esos jugadores se hubieran encontrado acomodo allí. Y, bueno, sí, la verdad que el baloncesto hubiera cambiado, ¿no? Tanto en Europa como... Sí, eso, que yo creo que también Europa seguramente hubiera evolucionado un poquito más lento porque hubiera venido, en vez del jugador, no sé, 280 de Estados Unidos, pues hubiera venido el jugador 400. Porque hubiera habido muchas más plazas y seguramente se hubiera hecho que aquí avanzáramos. Pero, vamos, estoy seguro de que en los 70 hubiéramos visto algún europeo ya entrando en la NBA si esto hubiera sido así. Pero, bueno, no fue. Hasta este año 76, como hemos comentado, pues no se produjo la fusión. Este problema de las televisiones, de la falta de dinero, ¿qué hacía? Pues que lo principal para los propietarios de la ABA, para la subsistencia de las franquicias fuera el atraer público a los partidos. Era casi su única fuente de ingresos, al no tener contratos televisivos. Bueno, podemos contar aquí, uno de estos chascarrillos que tanto nos gustan, Manuel, fue que, por ejemplo, los Miami Floridians tenían una especie de cheerleaders llamadas las Bikini Girls que se dedicaban básicamente, como se puede deducir del nombre, a pasarse en bikini por las gradas. Sin bailar ni nada, simplemente a caminar. Muy bien. Los Denver Rocks pusieron en práctica la noche de los tops de tirantes, en la que las mujeres que llevaran estos tops pasaban gratis a ver el partido. ¿Y los hombres? Y los que... Los hombres, no sé, nosotros nos hubiera quedado precioso. No, yo voy con unos. Yo voy con unos siempre. Sí, ahora mismo te estoy viendo por la cámara. Por eso me desconcentro. Y, por ejemplo, los Kentucky Colonels tuvieron los descansos de partidos de exhibición que enfrentaban a playmates contra celebridades locales. Toma ya. Sí, la verdad que todo muy setentero, ¿no, José Manuel? Pero, claro, sin el contrato mencionado, pues todas estas medidas estaban condenadas, no al fracaso, sino, bueno, pues incrementar un poco. Pero, evidentemente, tú con solo dinero de las entradas tienes complicado el... Tienes un público muy restringido y por mucho que paguen, y encima como... Bueno, tampoco es que los estadios se llenasen ni fueran tan grandes. Pero, bueno. Efectivamente. Bueno, esto ha sido un poco sexista que hemos comentado, pues decir que los Colonels, los Kentucky Colonels, a pesar de lo que pudo aparecer, fueron pioneros en el tema de la igualdad, ya que ficharon a Penny Ann Early, que fue la única mujer en la historia que ha llegado a jugar un partido oficial de una liga de baloncesto en Estados Unidos, ya fuera en la NBA o en la ABA, en este caso en la ABA, aunque su actuación se limitó a salir en minifalda a sacar de banda para que inmediatamente el entrenador de Kentucky tuviera tiempo muerto y la cambiara. O sea, la locura absoluta era hasta el hilo. Bueno, a lo loco. Y bueno, los problemas económicos, ya hablando más en serio, pues llegaron al límite, al final de la temporada 75-76 para la ABA, y fue cuando ahí se firmó este acuerdo, que lo que significaba era la separación de la liga, pasando cuatro equipos, ya has comentado tú, Manuel, antes que en su momento, en el 71 se llegó a hablar de 10, en este caso fueron cuatro, los Denver Nuggets, Indiana Pacers, New York Nets y San Antonio Spurs, los que pasaban a la NBA, por lo que el número de franquicias pues ascendió hasta 22. Alguno de estos equipos nuevos, estas franquicias nuevas en la NBA, pagó 3,2 millones de dólares y aceptó no recibir dinero de televisión hasta 1980. O sea, no estaba mal. La verdad es que era una jugada arriesgada también meterse en la liga con estas condiciones y las analizamos en perspectiva. Lo que pasa es que hay que ver siempre, yo también creo que, bueno, como hemos dicho siempre de cuando se traspasan rondas, yo creo que además del corto plazo, el medio y el largo plazo se tienen que ver, es decir, yo creo que entrar en una liga tan potente, pues bueno, como tú dices, aparte lo bueno es que mantenían todos sus plantillas, con lo cual, hombre, pues económicamente puedes sufrir, pero se supone que esa liga va a ir, se va a ir haciendo cada vez más potente, cosa que no sucedió hasta casi mediados de los 80, que eso lo hemos contado en la 79-80 y a la liga le cuesta hasta que llega el rey Midas, ¿no? Con Jordan y con David Stern, ¿no? Yo creo que los dos son, o sea, Stern lo hace muy bien y Jordan es la palanca para decir, oye, que ya con este tío podemos Jordan y evidentemente todos los que fueron llegando, ¿no? Magic y Larry antes, Barkley, pero bueno, eso es otra historia. Pero bueno, sí que eran unas condiciones, pues duras. Recordemos que 3,2 millones de dólares en esa época era mucha pasta. Sí, y además en el caso de los Nets, puedes decir que tuvieron que pagar otros 4,8 millones. En total pagaron 8 millones de dólares. Estos 4,8 en concepto de indemnización por ocupar el mercado, que hasta ahora tenían exclusiva los Knicks, ya que ya hemos dicho que ellos eran los New York Nets cuando jugaban en lava y ese era el nombre que iban a mantener y que iban a ocupar ese área. Eso era la intención que tenían, ahora lo contaremos. Así que los cuatro equipos, como tú bien has dicho, Manuel, pues podían mantener sus plantillas de lava con los contratos en vigor, respetándose, pero los jugadores de los tres equipos que no entraron en el paquete de acceso a la NBA porque la ABA tenía solo 7 franquicias ya al final que estaban sobreviviendo a duras penas, pues los cuatro entraron en la NBA, tres no. Así que los jugadores de estas franquicias se quedaban liberados y formarían parte de un draft de dispersión en el que podrían ser elegidos por cualquiera de los equipos NBA que pasarían a tener sus derechos directamente siempre que llegaran a un acuerdo con ellos. Sí, hay que decir que esto de que mantuvieran las plantillas destrozó totalmente lo que había a los Hawks que recordemos que habíamos dicho que la temporada anterior habían elegido al número uno del draft, David Thompson, al número tres, Marvin Webster, ¿no? Si no me equivoco. Fue el número tres. Y claro, esos los perdieron porque estaban... Bueno, David Thompson estaba en Denver. Vamos a hablar de ese draft de dispersión antes y luego comentamos unas cositas de las reglas, José Manuel. El draft de dispersión. Sí, este que se celebró el 5 de agosto del 76 y un total de 12 jugadores fueron elegidos de los 20 que se ofrecieron con precios de contrato ya establecidos porque en principio la idea era mantener las condiciones que tenían en la ABA y al final solo fueron jugadores procedentes de los Kentucky Colonels y de los Spirits de San Luis. Claro. Es que para que nos hagamos una idea de lo que era la ABA y como tú dices, los problemas que tenía, en la última temporada 75-76 empezó la liga con nueve equipos de los cuales dos, los San Diego Sails y los Utah Stars cerraron tras disputar 11 y 16 partidos respectivamente. Con lo cual era un desastre. Y los Virginia Squires creo que solo llega, o sea, cerraron justo antes de finalizar la temporada. Sí, eso es. No tenían jugadores con contrato en vigor porque no existía la franquicia en ese momento. Pero bueno, a ver. Y bueno, decir que 10 equipos NBA participaron en el draft, los jugadores se eligieron por teléfono en una teleconferencia con los 22 equipos incluidas las 4 nuevas franquicias provenientes de la ABA. A ver, los 12 jugadores elegidos suponían pues más de 2.800.000 dólares. Dinero que en su mayoría sirvió para indemnizar tanto a los Spirits como a los Colonels que al final se habían quedado fuera de la NBA. Y bueno, pues este dinero, digamos, de compra, por así decirlo, pues fue para los equipos. Es raro, José Manuel, lo de los Kentucky porque habían sido un equipo muy potente. De hecho, incluso llegó a ganar la liga con Artis Gilmore y bueno, estaba por ahí Hubi Brown entrenando y que se quedaron fuera, ¿no? Y Kentucky con traición, bueno, nunca sabes, ¿no? Las interioridades y a lo mejor no les interesó por lo que fuera ni a la NBA ni a ellos, pero bueno, y los Bulls, ¿no? Fueron los que eligieron. Sí, habían tenido el peor récord de la NBA el año anterior como ya comentamos en esa temporada regular lamentable que tuvieron en la 75-76 se llevaron por tanto el número 1 y eligieron pues a la perla del draft que era precisamente un jugador de los Kentucky Colonels que tú ya has nombrado Manuel pues a Artis Gilmore. Sí, en ese momento José Manuel perdón, perdón, dime, dime la pasta porque es un pasta. Un millón cien mil dólares que costó que hay que pagarlos. Sí, sí, no, te decía que Artis Gilmore en ese momento llegaba a la liga y yo creo por muchos años el jugador más fuerte de la liga, o sea, la verdad que es un bicharraco tremendo, de hecho ya lo he contado en otro programa que fue en la 79-80 pero lo vuelvo a contar y Turriaga contó que con Romay dice, joder, yo a Romay ni siquiera los pibos rusos grandes les había visto que lo movieran con facilidad y dice que este le metía en defensa la pierna entre las dos de Romay y lo levantaba en vilo dice la verdad porque vino a jugar aquí con un, no sé si un combinado de estrellas o algo así, ¿no? a un torneo de navidad o algo parecido. Vino aquí algún combinado sí, que luego en su momento también vino una vez Fernando Martín cuando estaba ahí con los Winston o en pretemporada. La cuestión es que este era un jugador este sí que es el típico pibot de los 70 y los 80 muy muy rígido, ¿no? o sea, se le veía que al moverse era muy mecánico pero la verdad que tenía era muy efectivo de hecho uno de los mejores jugadores en tiros de campo y aparte jugándoselas al poste tuvo buenos duelos con Karim la verdad que es uno de los que le dio calidad a la liga y bueno, con una buena carrera tanto en Chicago como luego en los Spurs. Sí, le dedicamos en su momento un hilo en Twitter que si alguien lo quiere buscar hace ya meses pero cuando hablamos de los Bulls de la 79-80 y es un jugador muy bueno muy potente bueno en defensa también un jugador muy buen timing gran reboteador y un ganchito un medio gancho de izquierda súper efectivo y porcentajes altísimos y luego pues bueno esas patillas que llevaba y el pelo a lo afro su pelo la perilla bigotito no le pido nada más a la vida que ver a Artie Gilmore Hombre, nosotros nuestro look nuestro look es un poco en honor a Artie Gilmore Sí, 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 además que que eso que si un jugador es bueno y además es un tiene un estilismo tan precioso pues saben a nuestros seguidores saben que a nosotros eso siempre le da un punto a favor Al ser guapo y con dinero ¿qué más quieres? Valdomero Efectivamente y ahí lo dejamos en todo lo alto Portland vía Atlanta Hawks tras el paso de Josh Petrie y Steve Homes pues consiguió el número 2 de este draft y escogió a Maurice Lucas que la verdad es que este sería un movimiento fundamental para la franquicia pagó 300.000 dólares por él los Kings eligieron a Ron Boone con el número 3 los Pistons al mitiquísimo Marvin Badnews Barnes en el número 4 que era el jugador con el segundo valor más alto de partida medio millón de dólares y los Blazers de nuevo con la elección propia que tenían pues si con el 2 habían elegido a Maurice Lucas con el 5 escogieron a un jovencísimo Moses Malone nada menos si esto vamos a decirlo mucho en este programa José Manuel porque lo de Moses Malone no se entiende la verdad era un jugador muy joven ya habíamos dicho que era de los que pasó desde el instituto directamente a la ABA que había rendido bien en la ABA tuvo dos temporadas oye con 19-20 años jugó en unos buenos números y yo creo que era cuestión de tener paciencia es lo que estaba diciendo antes del medio y el largo plazo y ya veremos que los Blazers se los sueltan a los Buffalo Braves y estos a los Rockets una locura evidentemente somos ventajistas pero hombre yo me imagino eso es un sello característico de nosotros lo de ser ventajista pero hombre ahora ya hablando en serio José Manuel yo creo que tú pones a este tío a entrenar le pones a ir jugando con otros y tienes que ver que tienes una mina o sea con 19 cuesta creer que bueno lo que tú cuentas son dos equipos en cuestión de meses claro que le regalan prácticamente o sea que no y es que no le dan ninguna confianza es curioso eso es en el libro de David Halberstam el de Breaks of the Game que hemos comentado Jack Ramsey creo recordar que habla un poco de que bueno ya tenían a Maurice Lucas y a Bill Walton de hecho entrena con ellos y digo joder pero si tú tienes tres buenos jugadores para dos posiciones coño con más razón son 96 minutos a repartir entre los tres y puedes meter una intensidad aparte sabiendo que Walton venía de dos temporadas donde no había podido jugar más muchos partidos joder puedes limitar los minutos ¿no? decir oye dame 15 minutos de intensidad por cada parte y sacas a Malone oye le intentas convencer y decir oye vas a estar una o dos temporadas apoyando desde el banquillo saliendo aparte Malone era un tío que también podía jugar de cuatro porque tenía movilidad de hecho luego al principio de su carrera era más un cuatro que un cinco en esta época pero porque estaba muy delgado básicamente no tenía cuerpo claro claro y luego en los 80 José Manuel fichan a Billy Paul los Rockets y ahí están un poco ¿no? o sea quiero decir que podía jugar con otro interior entonces es algo que a mí me vuela la cabeza pero bueno la cuestión es que lo eligieron y bueno hicieron operaciones con él y los otros jugadores ya hemos dicho que había 20 jugadores para elegir solo se eligieron 12 y el resto pues quedaron como agentes libres y bueno entre los más destacados porque ninguno era ninguna estrella precisamente pues Mike D'Antoni es decir que se quedó como agente libre y bueno esto dio paso a que empezara su carrera absolutamente estelar en Europa en Italia pues porque se quedó sí en equipo y ya pues empezó a pensar en jugar en el otro continente y vamos el resto de jugadores los otros siete no tuvieron carreras muy destacadas sí tampoco de los otros que eligieron pero bueno y bueno esta fusión bueno fue como es lo mejor que le pudo pasar al baloncesto en Estados Unidos a ver la NBA no es que pasara entonces por su mejor momento en cuanto a popularidad ya lo hemos venido dejando caer en los inicios de las presentaciones que hemos ido haciendo los podcast que bueno la década de los 70 es un poco maldita por eso tenían contrato televisivo sí el que no tenía la ABA pero los ratings pues no paraban de caer en parte porque los equipos de mercados tan potentes como Los Ángeles o Nueva York pues como ya sabrá quien quien nos haya escuchado en el repaso de las 75-76 pues no es que estuvieran precisamente en su mejor momento no habían sido capaces estas dos franquicias los de los Lakers y los Knicks de sustituir a las superestrellas de principios de los 70 como West Wilt Baylor o el mismo Willis Reed lo que había hecho perder interés a muchos aficionados en la competición y bueno además objetivamente la mayor parte del talento joven como tú ya has recordado Manuel pues había estado concentrando en la ABA y bueno la trascendencia que tenía esa liga no había sido siempre escasa no había casi partidos de televisión donde ver sus actuaciones pero lo cierto era que se le veía como una competición como más excitante era otro tipo de baloncesto más de playground lo que tú has dicho sin mucha defensa y bueno que seguramente hubiera sido incluso un producto que de haber tenido televisión hubiera podido ser hasta más vendible que el de la NBA de esta época pero bueno lo cierto es que la ABA como ya hemos dicho terminó ahorrándose económicamente solo 7 equipos ya lo hemos dicho finalizaron la temporada 75-76 y de ahí pues nada la NBA se benefició de esta fusión porque ya por fin tenía como hemos dicho a los mejores jugadores a todas las estrellas de la otra liga estaban aquí y estamos hablando cuidado de Maurice Lucas Moses Malone George J. Irving David Thompson Artis Gilmore Dan Issel y bueno pues sobre todo ese ya es el Dr. J como tú has dicho el símbolo junto con el balón yo creo de la ABA el que hubiera sido el logo de la ABA si les hubiera hecho si aquí era West en la NBA hubiera tenido que ser Irving con su super afro el logo de la ABA tres veces MVP de esta competición y que cuando tuvo posteriormente el premio de mejor jugador de la temporada también en la NBA cuando fue elegido MVP del 81 que ya lo comentaremos en nuestro repaso que está próximo a comenzar en la temporada 80-81 pues uno se convierte en el único jugador en la historia y que eso sí que nadie se lo va a quitar en ganar el MVP en ambas ligas y bueno un jugador que nos encanta Manuel Sí la verdad que como dices la inyección de talento era enorme ya hemos dicho que lo que tú dices el Dr. El Alaliga y bueno sus tres MVPs en las tres últimas temporadas de la ABA con uno compartido con McKinney en el 75 y hombre habíamos dicho en el anterior programa y tú has comentado que se habían retirado nombres como o sea jugadores como West como Oscar Robertson como Wilt que realmente no había llegado nadie de ese talento a la liga y hombre yo creo que ahora tanto el Dr. J como Moses Malone cuando crezca un poquito como David Thompson ya quizá hombre no llegaban a esas J o un sí o un Gerby no eso pero ya empezábamos a decir joder son jugadores de hecho en esta temporada tanto George Jervin y el doctor entran en el segundo mejor quinteto de la de la liga y David Thompson se mete en el mejor quinteto de la liga con lo cual estamos hablando de que entre los 10 mejores jugadores pues tres eran de esos y bueno y en el segundo quinteto también estaba McGuinness que había llegado el año anterior con lo cual bueno sí se transformó todo ¿no? sí a ver el producto baloncesto que se empezó a vender desde ese momento pues era otro ya que se vio a partir de esta temporada un estilo de juego mucho más atlético en el que ya no se buscaba tanto ese pivot dominante plantado en el centro de la si vamos hacia los aleros atléticos hacia los exteriores se abrió un poco más el campo claro lo que traían los Julius Erving David Thompson o George Erving lo que hizo que el juego como dijo Wolfrasier en su momento pues sufrieron un cambio drástico y pasar a ser mucho más rápido y mucho más espectacular para algunos casi hasta un deporte distinto ¿no? que venía pues eso con este el playground llegaba al old school ¿no? puede decirse que fue lo que trajo esta fusión eso es y hay que decir José Manuel que evidentemente David Thompson era una bestia machacando pero lo que hacía el Dr. J eso no lo hemos visto en ningún partido y en ningún jugador no se había visto nunca que era eso de coger el balón recorrente del campo y hacer un matazo delante de quien fuera cogerlo a una mano Connie Hawkins lo cogía pero la potencia del Dr. J y la verdad que incluso en tráfico ¿no? como dicen allí o sea en estático el coger el balón y ser capaz de meterte hasta adentro y machacarla es un jugador que rompe y lo vamos a decir muchas veces no se entiende luego el juego de Dominique de Jordan y de todos esos sin el Dr. J ¿no? o sea él fue el primero que realmente pues eso dio una potencia atlética y una capacidad de finalizar jugadas de manera espectacular la verdad que era muy muy bonito de ver sus jugadas sí uno de los jugadores también quizá hay un primer peldaño que está solo Jordan como jugadores de estos súper estéticos que es todo fluido y yo creo que no se ha vuelto a ver algo parecido a lo que era Jordan cuando estaba en el aire pero luego hay el siguiente jugador que quizá o por lo menos a mí que más me impresiona verlo después de hace 40 años es el Dr. J yo creo que sí yo creo que sí que ellos dos en sus épocas estaban muy por encima porque luego con Jordan pues estaba Dominic pero era un tío más de fuerza de una potencia que la metía para abajo pero sí la plasticidad sí yo creo que estos dos han estoy contigo han han hecho cosas que ahora las ves y dices joder lo de Jervin pues lo que diga lo del Dr. J lo ves ahora y dices joder que hace 40 años y no lo ves ahora pues la jugada esa famosa de las finales que hemos contado de los 80 cogiendo el balón y llevando por la otra línea de fondo aros pasados finger roll machacar lo que decimos encima de otros pero bueno la verdad que eso fue como dices muy bueno y también bueno el modelo de negocio cambió claro al final también esa especie de relación amo esclavo que había en la NBA desde sus comienzos pues aquí empieza a variar a ir a oscilar y bueno los jugadores cada vez van adquiriendo mayor poder debido al aumento de su fama y de su riqueza en el detrimento del poder este que antes tenían los entrenadores y los propietarios que era casi absoluto tratando a los jugadores como mercancía y eso pues iba cambiando a ver para ver la influencia de la ABA y la calidad que esta competición tenía pues vamos algunos datos a sumar a los que tú ya has comentado antes Manuel en la temporada esta 76-77 que vamos a tratar la NBA vería como 4 de los 10 mejores anotadores de la competición provenían de la ABA aunque el líder fue ya lo comentaremos por primera y única vez en su carrera Pete Maravich jugando para unos New Zealand Yars que terminaron últimos en la conferencia esta a pesar de la explosión anotadora de Maravich Don Buse de los Indiana Page es otro jugador que inició su carrera en la ABA fue el líder en asistencias y robos y otras dos incorporaciones a la liga como eran Artis Gilmore y Moses Malone acabaron en el top 5 de rebotes a ver 5 de los 10 titulares de los equipos que jugarían las finales de este año de las que hablaremos pues provenían de la ABA y 10 de los 24 seleccionados para el All-Star del 77 también eran de la ABA y Julius Ervin que fue el MVP y hablaremos ahora pues también de la ABA o sea que se ve que no que la crema de la ABA era una crema muy buena la verdad que deportivamente es una pena que no se hubieran juntado antes porque tú imagínate esos duelos del Doctor J contra aleros como Hablitch o Rick Barry o bueno un Artis Gilmore pegándose ahí también con Karim con Lanier con Cowens David Thompson pues eso que no se hubiera ido y estando en la liga contra Westphal la verdad que bueno es una pena pero bueno por lo menos oye tenemos esta temporada y vamos a ver que fue una buena temporada y luego háblanos un poco de un equipo yo creo José Manuel maldito ya lo hemos hablado hasta que bueno hasta que llegaron a esas finales que realmente también era porque en el este estaban un poco más flojos pero bueno ha sido de los peores equipos de la NBA en estos últimos desde que llegaron hace 42 años sí la franquicia de los Nets que vamos yo reto a alguien a que vea cualquier partido de las dos finales que disputaron liderados por Jason Keith que eso sí que era hardcore puro y bueno pero en la ABA pues los Nets eran una franquicia exitosa y habían sido los últimos ganadores de la liga porque estaban liderados por un Doctor J que bueno hizo para algunos una de las mejores finales de la historia del baloncesto profesional ¿no? si sumamos a Baga y NBA promedio casi 38 puntos más de 14 rebotes 6 asistencias 3 robos y más de 2 tapones o sea impresionante pero bueno sin embargo al principio de la nueva temporada en la NBA se vieron obligados a vender a Irving para tratar de sobrevivir económicamente tras el desembolso hecho para entrar en la NBA que ya hemos dicho que aparte de la cuota que tuvieron que pagar todos los equipos ellos más todavía por lo de comerle teóricamente el mercado a los Knicks así que pues bueno sabían que tenían que desprenderse de él intentaron primero vendérselo a los Knicks no hubo un acuerdo y finalmente pues sí se llegó a ese acuerdo con Filadelfia con los que firmó por 6 millones en 6 años un millón por temporada y los Sixers porque ya contaban con un buen equipo como Doug Collins George McGinnis o Darryl Dawkins pues pasaron inmediatamente a ser contendientes al título con este hombre en la plantilla sí a ver yo creo José Manuel que era muy bueno para la liga que el doctor estuviera en un equipo competitivo y yo creo que estos Sixers eran más competitivos que unos Nets por mucho que hubieran mantenido la plantilla recordemos que Karim que era el mejor jugador de la liga sin lugar a dudas llevaba dos temporadas sin jugar los playoffs la última que estuvo en los en los backs y luego la la primera con Lakers con lo cual joder yo creo que ya te digo me parece muy bueno para la liga el decir oye el mejor jugador de la ABA va a disputar los los playoffs hombre incluso tiene posibilidades de ganar ya veremos cómo se desarrolla la liga y bueno pues también comentar que a ver ya hemos dicho cuatro equipos de la ABA pasaban los que se quedaron pues no no es que se fueran con las manos vacías por ejemplo el propietario de los Kentucky Colonels el amigo John Y. Brown pues recibió 3,3 millones de dólares en concepto de indemnización que fue una cantidad que terminó invirtiendo en comprar a los Celtics tres años después o sea que sí de hecho este señor casi casi se carga a los Celtics llegó ahí realmente porque se hizo con el control de los Bruffalo Braves e intercambió franquicias con Irv Levin y para que él cogiera a los Celtics y el otro los Braves que luego se los llevó ya fueron los San Diego Clippers luego los Ángeles Clippers pero claro tomó algunas decisiones de Brown de traspaso de jugadores sin consultar a Auerbach que casi provocan que Auerbach se vaya a los Knicks y bueno al final su socio Henry Mangurian acabó comprando su parte en 1979 pero bueno hay cosas que bueno que podrían haber cambiado la liga y ahora háblame de unos cracks que estos vamos esto es para ponerse de rodillas delante de ellos y hacerles la ola y claro a los que le firmaron esto no sé aplicarles el gargotevil pero bueno cuenta cuenta sí esto es una historia que yo creo que es bastante conocida pero bueno la comentamos aquí porque es espectacular los hermanos Silna Otzi y Dani que eran los propietarios de los San Luis Spirits pidieron algo más que dinero por deshacerse del equipo hicieron casi el negocio del siglo con ello a ver tras muchas negociaciones con la NBA aceptaron un cheque menor que el del propietario que hemos hablado ahora de Brown estos aceptaron 2,2 millones de dólares pero exigieron un porcentaje a perpetuidad de las ganancias en concepto de derechos de televisión que tuviera la liga a perpetuidad a ver cuando se firmó estamos hablando de medio millón de dólares al año que ya no estaba que no estaba nada mal en ese momento pero a principios de este siglo lo que recibían ya los hermanos Silna eran 20 millones de dólares anuales por estar en su casa rascándose el ombligo a ver esto hizo que finalmente en 2014 ambas partes llegaran a un acuerdo para romper este contrato por unos magros 500 millones de dólares madre mía por el que los Silna no es que renunciaran a eso sino que renunciaban a rebajar el porcentaje aún hoy siguen percibiendo aparte de esos 500 millonazos que se llevaron hace 5 años reciben cerca de un millón al año de mamá NBA en concepto de paga para comprar el pan para comprar el pan tenéis ahí un milloncito así que nada muy grandes estos hermanos no sé que hacemos aquí echándole horas a esto cuando podíamos estar recibiendo de la NBA un millón de dólares y no sé yo creo que no no hemos sabido ver bien el negocio de echarle tiempo a esto muy grandes cuenta el retorno a la inversión porque invirtieron un millón de dólares en dos años como propietarios de los espíritus sí que no está mal y bueno pues en estos 45 años se calcula que han recibido unos 1100 millones de dólares de la NBA yo creo les hago la ola la genuflexión absoluta ante ellos sí bueno y sus herederos dando palmas con las orejas José Manuel pero vamos es que vemos que no solamente se tomaban decisiones locas en traspasos yo es que creo José Manuel que evidentemente tú estás en una negociación no es tan fácil pero hombre negociales eso dales porque creo que ellos recibían como el 20% de lo que recibían de televisión los cuatro equipos de la que se habían incorporado a la NBA de la ABA pero hombre ponle aunque sea un límite de tiempo de 50 años que se inflen a ganar dinero pero joder que llega un momento donde digas oye en 2030 se acabó porque si no te pasa eso que le tienes que dar 500 millonazos y encima te dicen bueno pero déjame un piquito que ese millón pues a lo mejor dentro de 10 años son 3 millones pero bueno así se dio bueno a ver esto es un poco como lo de George Lucas con la guerra de las galaxias también que dijo lo del merchandising y debieron pensar bueno sí para ti y claro es no saber ver más allá de tus narices en cuanto a visión de negocio entonces claro aquí fue un poco lo mismo debieron pensar bueno sí al año son no sé cuánto pero lo importante es que ahora solo le damos 2 millones de dólares y ya está y nos ha puedes ver que te estás ahogando te estás poniendo la soga al cuello con este con este contrato sí o Bill Gates con el tema del sistema operativo con IBM que dijeron si nosotros vendemos ordenadores bueno sí evidentemente influye el factor suerte hay que tener pero joder que hay cosas tú no le puedes firmar a un tío a perpetuidad un porcentaje de sabes un tío que no tiene nada que ver con la liga que dices joder pero si aparte que tu equipo tampoco pero bueno la cuestión es que esos dos señores se han forrado y sus familiares ya te digo les habrán hecho un mausoleo irán cada cada día de la semana a llevarle flores y bueno decir que en cuanto a lo que afectaba a la liga en sí al funcionamiento de la competición pues el aumento de este número de franquicias aumentó también el número de equipos en play-offs que pasaba a ser de seis por conferencia se enfrentaban los equipos que quedaban de la tercera a la sexta posición en primera ronda y esta primera ronda se libraban los dos primeros clasificados de cada conferencia en temporada regular que entraban a jugar pues directamente en semis de hecho es un modelo que se ha mantenido se mantuvo hasta la temporada 83-84 esa primera ronda que estás comentando se jugaba al mejor de tres partidos y ya a partir de la 83-84 se empezó a jugar a cinco hasta ahora que ya se juega cambió y se juega todo a siete y nada pues nos lanzamos al draft al draft convencional por decirlo de una manera que se celebró en Nueva York el 9 de junio dos días después de las finales de la temporada anterior entre Celtics y Suns donde los Celtics habían conseguido su decimotercetítulo y bueno los diez primeros jugadores fueron John Lucas elegido por los Rockets Scott May por los Chicago Bulls Richard Washington por los Kansas City Kings Leon Douglas por los Detroit Pistons Wally Walker por los Portland Trailblazers Adrian Dantley por los Buffalo Braves Kim Wagner por los Milwaukee Bucks Robert Paris el 8 por elegido por los Warriors Armond Hill con el 9 por los Hawks y en el 10 eligieron los Phoenix Suns a Ron Lee a ver es otro draft con algunos buenos jugadores hasta 5 llegaron a ser All-Star por 6 del anterior pero en el que a priori no había ningún jugador del que se esperase que fuera una superestrella de la liga hombre hubo jugadores la verdad que muy destacados como Adrian Dantley que le hemos nombrado en el número 6 Dennis Johnson en el número 29 un robo absoluto que cayó muy abajo Alex Inglis otro crack en el número 23 que fue otro robo Robert Paris que hemos nombrado en el 9 Johnny Davis con el 22 Lonnie Sheldon con el 25 y estos fueron de estos 5 Dantley Inglis Dennis Johnson Robert Paris y Lonnie Sheldon fueron los 5 que llegaron a ser All-Stars y ojo que hubo jugadores que no llegaron a los 80 partidos disputados antes por ejemplo de Alex Inglis un caso tan grande es el de los Celtics que eligieron a un tal Norm Cook con el 16 que jugó 27 partidos en total imagínate los Celtics fichando a Alex Inglis pero bueno pues no en ese momento no lo supieron ver como tú dices también Alex Inglis cuando llegó a la Liga y hasta los 80 se le veía más como un reboteador un ala pivot pero luego la verdad que se destapó como un tío finísimo y los Rockets pudieron optar a ese número 1 del draft pues recordemos que no habían sido de los peores equipos por un mega traspaso con los Hawks quienes tenían el número 1 habían ganado el concurso de la monedita contra los Bulls y mandaron los Rockets a Gus Bailey Joey Meriwether y el número 9 del draft a los Hawks a cambio del número 1 y Dwight Jones la verdad que no sé no llego a entender este traspaso aunque es cierto que en el número 1 tampoco había un Bill Walton o un Karim me parece no sé jugadores secundarios como para cambiar un número 1 por el 9 pero bueno a lo mejor los Hawks no querían comprometerse con un número 1 por lo que les había pasado yo qué sé no sé dónde se iba a ir ahora que yo no estaba lava pero sí no es una estrella o un número 1 por un número 3 y un jugador es que te quedas con un número 9 muy bajo por esas cosas cosas raras vete tú a saber a lo mejor no querían pagar un número 1 mucho pero bueno y la realidad es que John Lucas que fue el número del draft la verdad que no fue un jugador tan destacado como se esperaba un jugador normal de la liga pero bueno tuvo problemas gravísimos con el alcohol y las drogas de hecho no le dejaron destacar así como Michael Thompson si sacaba la calidad pero bueno y luego este jugador John Lucas cuando ya ha sido más veterano si ha ayudado a otros jugadores bueno y a otra gente a superar estos temas una vez que él se sale Lucas que era el mejor jugador de tenis de Estados Unidos cuando estaba en la universidad hasta el mejor jugador amateur y decidió lo del baloncesto y saliendo número 1 no parece que fuera una mala elección pero luego la carrera no fue desde luego acorde a lo que se espera del número 1 del draft si un genio la verdad él dijo eso que he sido el número 1 del país dicen dos deportes me eligen el número del draft yo con la NBA que más hombre yo creo que hay mucho más en la vida y en el deporte pero bueno la cuestión es que lo que hemos hablado gente joven con dinero y se meten en temas de estos de alcohol y drogas y pueden entrar en un pozo bueno del que algunos logran salir y otros no y vamos con los jugadores retirados evidentemente en este año 1976 pues no se retiran grandísimos jugadores pero bueno si podemos destacar algunos de los que por suerte hemos ido viendo el rendimiento durante estos estas siete temporadas que hemos comentado y bueno recordemos José Manuel que nuestra idea era comentar en un solo programa toda la década claro que sí insensatos bueno el primer el primer crack que se retira que este si se puede decir que no llegó a superestrella pero por las lesiones estuvo solo nueve temporadas en la liga fue Billy Cunningham es un alero blanco zurdo elegido entre los 50 mejores de la historia en 1996 y bueno mientras estuvo en mejores condiciones físicas en buenas condiciones físicas era el mejor alero bajo de la NBA del 68 al 72 quizá con Havlicek pero este tenía yo creo un poquito más de nombre y bueno saltó de la ABA a la ABA ya lo hemos contado también de los Sixers y fue el MVP de la ABA en el 73 con lo cual y también había estado muy cerca de ese MVP en el 69 que lo ganó Weston Celt entonces bueno y como sexto hombre fue campeón con los Sixers en el 67 ganando a los Celtics que habían ganado ocho títulos consecutivos los Sixers de Will Chamberlain había estado tres veces en el mejor guindecto de la NBA y otra vez en el segundo y cinco veces suele estar incluido una vez en la NBA la verdad que era un jugador completísimo que aportaba puntos rebotes asistencias su porcentaje no eran muy altos se quedó en su carrera en el 45% en tiros de campo y 73% en libres pero en sus cuatro temporadas pico en la NBA tuvo medias de 24 puntos 13 rebotes 5 asistencias en 39 minutos la verdad que y hay que ver que los Sixers compitieron mientras él estaba recordemos que justo la temporada que se fue a la ABA tuvieron el peor récord de la historia que hemos contado con nueve victorias que habían pasado la anterior en 30 que no habían llegado en playoff pero hombre habían competido bien yo creo que un gran jugador José Manuel este Billy Canning ganó una pena a la rodilla ¿no? Sí que le falló un jugador además que luego tendría vamos ya lo comentaremos lo hemos comentado también en la 79-80 una carrera muy buena como entrenador también lo que es un hombre de equipo lo que principalmente desarrollo luego toda en la misma franquicia esta de de Filadelfia con la que jugó en la NBA eso es y bueno luego Connie Hawkins ¿no? un ala pivot negro mítico jugador del que hemos ya contado su historia pero que merece la pena repetirse ¿no? José Manuel algunas cositas de este jugador Sí ya comentamos en su momento esto que era un jugador que prácticamente no sabía leer ni escribir pero aún así consiguió entrar en la universidad en la de Iowa y bueno ya dijimos que él mismo comentó que tomó esa decisión porque parecían buena gente y que fueron los que más dinero le dieron Bueno dos buenas razones Sí y bueno solo estuvo un año en la liga universitaria envuelto en problemas de apuestas que realmente nunca se probaron nunca le condenaron de hecho por ello pero bueno ya quedó ahí la sombra de la duda sobre él le expulsaron por el tema este de recibir dinero no por recibir dinero de la universidad sino por el tema de apuestas y así pues en el año 61 con solo 19 años pues fue sancionado por vida tanto por la liga universitaria como por la NBA que también entró ahí y eso le hizo estar perdido gran parte de la década de los 60 por el mundo pues sobreviviendo como podía jugando en ligas menores como la ABL o los Harlem Glove Trotters que también llegó a estar ahí un año en el 66 gracias a un abogado que le ayudó pues demandó a la NBA por 6 millones de dólares y consiguió fichar por la ABA que no no la había vetado y como la liga nacía pues le fichó logró la MVP ahí y llevó a su equipo los Pittsburgh Pipers pues al campeonato y ya no entró en la NBA hasta el 69 que le quitó la sanción que en teoría era de por vida y le permitió jugar ahí pero bueno ya no era la sensación que podía haber sido si hubiera entrado cuando le tocaba en la liga y fichó por los Sanz pero no nunca llegó a ser Manuel el jugador por lo menos a nivel profesional el jugadorazo que parecía que era y aún así tiene muchísima fama son de estos jugadores que lo de Connie de Hawkins a mí me suena de la época esto de Cerca de las Estrellas que se comentaba era un jugador de estos que sonaba por ahí porque verdaderamente llegó a tener una fama brutal en su momento pero como leyenda más de playground casi que como jugador porque no le dejaron básicamente sí a ver está la leyenda pero la realidad es que lo hemos comentado también estas temporadas él cuando llega a la liga a los Sanz cuando todavía las rodillas le aguantan tiene unos números espectaculares era quizá físicamente le faltaba un poco de fuerza pero es espectacular cómo cogía el balón y cómo lo manejaba que parecía una una mandarina y la realidad es que es una de esas grandes incógnitas de decir oye si este jugador llega con 22 años en el año 63 a la liga con esas condiciones físicas pues oye a lo mejor hubiera marcado época la realidad es que hombre lo hizo bien en la NBA pero claro llegó ya imagínate en los campos que tuvo que jugar este hombre las rodillas pues se las machacó pero bueno otro que se retiraba era Geoff Petrie un escolta blanco de los Blazers y bueno le habían traspasado a los Hawks y no pudo debutar una grave lesión de rodilla y la verdad que sus números eran espectaculares pero tú ya hemos estado contando todas estas temporadas que tenía una guerra ahí con Sidney Wicks que perjudicaba tanto a ellos como al equipo pero bueno unas medias de carrera de 22 puntos 5 asistencias 41% en tiros de campo para un escolta en 6 temporadas la verdad que está muy bien pero bueno la realidad es que estuvo siempre en un equipo como los Blazers muy flojo con lo cual poco podemos decir de él pues es un buen jugador al que se quedará y la incógnita de si lo pudiera si lo podría haber hecho mejor y bueno otro que se retira es Jerry Sloan otro escolta blanco de los Bulls un boina verde un duro de la liga la verdad que de original Bull correcto el apodo que tenía si no y este es responsable directo de que los Bulls tuvieran esas buenas temporadas es un reboteador muy bueno para ser escolta y bueno un defensor excelso duro y como tú has dicho un poco sucio de estos que te metía la rodilla hasta el higadillo pero bueno lo de un poco es ser muy generoso sí y bueno otros jugadores que se retiraron pues Jimmy Walker base negro padre de Allen Rose aunque bueno no reconocido de hecho creo que no se han llegado ni a conocer Archie Clark un base negro muy hábil y rápido del que también hemos hablado Jeff Mullins un escolta blanco tirador en los Warriors casi toda su carrera y un boina verde este ya jugó a las finales del 67 cuando estaba por ahí también Rick Barry Clyde Lee un pivot blanco que jugó también casi toda su carrera en los Warriors ayudando al rebote principalmente tuvo buenas temporadas con muy buenas tifras John McClokin que era un escolta blanco tirador que jugó con los Bucks y en el 71 ganó el anillo con Karim y Oscar Robertson la verdad una mano muy buena Don Nelson uno de nuestros favoritos jugando ahí con la tripita al final un alero blanco que ayudó desde el banquillo a Celtics tanto a finales de los 60 como en los 70 bueno empezó en Lakers donde era muy marginal y en los Celtics bueno pues tuvo una buena carrera y también se retiraba pues un mito Pat Riley que como jugador hombre fue bueno en la Universidad de Kentucky luego en la NBA era un jornalero de la gloria como diríamos pero claro luego fue un uno de los mejores entrenadores de la historia y nada vamos a empezar la temporada regular José Manuel si te parece voy a leer como quedaban las divisiones porque bueno ahora había 11 equipos por conferencia y bueno unas divisiones tenían 6 equipos y otros 5 por ejemplo en el este conferencia este la Atlantic Division quedaban los 76ers los Celtics los Knicks los Buffalo Braves y los New York Nets y en la central 6 equipos que eran Houston Rockets Washington Bullets San Antonio Spurs Cleveland Cavaliers New Orleans Jazz y Atlanta Hawks y en el oeste en la división Midwest Division la división del medio oeste estaban Denver Nuggets Detroit Pistons Chicago Bulls Kansas City Kings Indiana Pacers y Milwaukee Bucks y en la Pacific Division 5 equipos Los Ángeles Lakers Portland Trail Blazers Golden State Warriors Seattle Supersonics y Phoenix Sands quizá José Manuel hubiera sido el momento de llevarse desde la conferencia este a los Rockets y los Spurs y cambiarlos pues a lo mejor por Bulls y Pistons yo creo viendo esto que de alguna manera la Midway Division eran todos los de los equipos que estaban cerca del lago Michigan ¿no? más los Nuggets supongo que lo harían por eso ¿no? por decir oye vamos a intentar agruparlos pero bueno la realidad es que así estaba la liga y bueno ¿qué más nos cuentas? Sí que se puede decir que los cuatro nuevos equipos que llegaron desde la liga rival por así llamarlo si podemos denominar así a la ABA pues transformaron la NBA a ver esto no eran franquicias de expansión eran muy buenos conjuntos y además con hambre estos jugadores de demostrar que la ABA no había sido una liga menor y aunque ninguno de estos equipos llegó a la final de este año y ya hablaremos ahora de ello ya hemos visto como a nivel individual sí que se constató que el talento de la ABA al menos en cuanto a la clase alta como ya has comentado tú antes Manuel se refería pues era al menos equiparable al que estaba hasta ese momento en la NBA o sea es lo que hemos dicho que la crema absoluta de la ABA no tenía nada que envidiar o podía ser para algunos incluso mejor que lo que eran los jugadores top de la NBA en ese momento quizá si sacamos de esa ecuación a Karim perfectamente se podía decir que estaban a la misma altura que los mejores de la NBA sí hay que decir que se jugaban cuatro partidos contra todos los equipos de la liga excepto contra dos que se jugaban tres y entonces daba igual la conferencia o no bueno se intentaba un todos contra todos y bueno pues nada sin más dilación vamos con el resumen de los equipos de la conferencia este y bueno los primeros de la conferencia fueron los Sixers con 50 victorias y 32 derrotas sí aquí vamos un poquito más de la llegada del Doctor J a este equipo porque bueno ya hemos dicho antes que los Nets tuvieron que venderle para poder hacer frente a las deudas a ver el propietario de los Nets Roy Bowe vio que no que no podía hacer otra que no podía mantener a este jugador y además tener que pagar los 8 millones de dólares que le exigía la NBA así que dos días antes del inicio de la temporada regular el 20 de octubre del 76 Bowe vendió al Doctor a los Sixers pues por 3 millones de dólares en traspaso por dinero directamente Irving firmó con Filadelfia como hemos dicho por 6 años y digamos 3 millones 200 mil dólares yo creo que antes he dicho 6 millones y no fue así fue por 3 millones 200 mil salían 600 mil al año lo que hizo que al menos durante algún tiempo se le conociera como como vamos como el hombre de los millones de dólares y bueno haciendo referencia a la serie de televisión del mismo nombre porque entró por todo lo alto en la liga y por lo menos en cuanto a reconocimiento aquí se ve que que sí que eran perfectamente conocedores de de la calidad de este jugador porque por poco que lo hubieran visto sabían que le tenían que pagar como la superestrella que era Manuel sí ahí es raro que no intentaran algún jugador estrella no porque evidentemente pues si no podían pagar a este pues tampoco podrían pagar a otros o no pero quizá alguna ronda del draft aunque se supone que los Sixers iban a quedar alto pero bueno la realidad es lo que tú dices que se traspasó por dinero y hombre yo creo que si alguien merecía cobrar mucho dinero era el doctor un jugador espectacular que elevó el nivel de los Sixers pasando de un equipo pues de primera ronda de playoff a ser un equipo con aspiraciones al título y además pues no era nada egoísta era un jugador que apoyaba el equipo siempre y algo que no se puede decir esto de muchos jugadores de la liga que sobre todo en estos años que se volvieron bastante egoístas y la verdad que el doctor siempre han hablado bien incluso han dicho que es poco egoísta y que bueno eso pudo perjudicar a sus equipos en alguna ocasión pero bueno la verdad que era un dinero bien invertido bajo mi punto de vista si el doctor llegaba a un equipo yo también creo que si que así lo era y el doctor pues lo que se llegaba a un equipo como los Sixers que contaban entre otros con otra estrella ex-Ava como era George Maguinis que había coincidido también con con el doctor en la aba del que ya hablamos en nuestro anterior episodio y lo que convirtió casi de la noche a la mañana a estos Sixers en el equipo a batir para estas 76-77 ya que este equipo de Filadelfia presentaba una plantilla que parecía que tenía de todo Manuel incluso uniformes nuevos preciosos conmemorando el segundo centenario del país que son similares a los que lleva el equipo en la actualidad el de las estrellas a los lados de la camisa del pantalón que la verdad es que a mí es quizá el uniforme que más me gusta de la liga actualmente Filadelfia es una ciudad mítica allí donde está la campana esta tocaron y firmaron documentos iba algo a y yo estaba en las escaleras también subiendo que eso es un museo muy bonito por cierto pero bueno he subido andando no corriendo donde no has estado tú Manuel bueno pues casi muchas ciudades han tenido el gusto de recibirme pero no me han dado la llave de ninguna y bueno pues el quinteto titular con el que partían la verdad es que era muy bueno tenían el backcourt eran Henry Vivida Collins el doctor de alero George McInnes de 4 y Caldwell Jones de Pivot y luego un banquillo al que le pusieron el mote de The Bomb Squad que tenía Steve Mix a Joe Bryant el padre de Kobe al Gorilla Dawkins que ya esta temporada fue cuando se le bautizó se auto bautizó a sí mismo también como Chocolate Thunder el apodo se lo puso en realidad Stevie Wonder nada menos él lo le encantó y aparte pidió que se refirieran a él así un apodo que hoy en día pues sería un poquito también políticamente incorrecto lo del trono de chocolate pero que pasó a la historia es uno de los motes más reconocidos de la historia de la liga sí bueno un crack ya hemos hablado mucho de Dawkins no los 76ers también hicieron una serie de movimientos que ayudarían al equipo a ser dominador en inicio de los 80 porque donde llegaron a jugar tres finales y a ganar unas en el 83 a Henry lo compraron de los Jazz traspasaron a Mel Bennett a los Pacers a cambio de una primera ronda del draft del 80 que sería Andrew Toney nada menos enviaron a Fred Carter a los Buck que recordemos que este era un base que se tiraba hasta las zapatillas y no yo ya dije que no había que quitárselo hicieron bien a cambio de dos segundas rondas una del 77 y otra del 78 y la del 78 llegó a ser Morichix que fue una muy buena lección y un jugadorazo a mí me encanta otro de los de siempre en nuestro equipo y además de los de que vamos a mí de los que para aprender de los que se puede ver para el que juegue de base porque la verdad es que era un tío que lo tenía para mí lo tenía todo empezando por la defensa y terminando en ataque súper seguro lanzando si tenía un segundo para lanzarte la iba a enchufar penetraba dirigía el contraataque como pocos un gran jugador que ya hemos hablado de él en el repaso de la 70 y 80 y lo haremos más en las temporadas que están por llegar y otro jugador al que podemos hablar un poquito es de Dawkins esta temporada la primera ya comentamos Manuel que su presencia había sido testimonial cuatro minutos creo por partido o algo así muy poco vamos un niño simplemente para que tuviera un poco de contacto pero en esta época pues era un jugador que en palabras de Kermit Washington dijo de él que podía perfectamente ser el próximo Wilt quizá Manuel te parece que fue un poquito exagerado Kermit Washington a ver evidentemente fue exagerado pero para mí decir eso no es ninguna tontería o sea evidentemente el potencial era enorme el cuerpo por la capacidad eléctrica y la rapidez era para dominar la liga técnicamente no era malo a ver pero no estaba lo que tenía que estar o sea que era debajo del aro destrozar el aro yo creo que ahí Wilt es un tío que cuando tú le veías jugar la verdad que hacía lo que tenía que hacer a lo mejor en esta década de los 70 que no hemos visto estaba un poco más estático era exagerado pero yo creo que realmente el potencial por lo menos el que le veo yo es para ser un jugador dominador y bueno la realidad claro si luego comparas las carreras pues esto que dijo Carmelo Washington te suena a chiste si yo no sé si me lo compras pero yo me acuerdo la sensación que tuve la primera vez que vi a Shaquille vamos yo le vi en NBA pero había oído hablar de él a Mike Hansen Mejías al crítico que había jugado con él y con Chris Jackson el que luego formó a Abdul Raúl y con Stanley Roberts en el SU correcto y habían dicho eso que era un jugador de otro nivel y yo cuando le vi yo puedo imaginar que la sensación que a mí me causó Shaquille en el 92 fuera la misma que alguien que viera a este chico con 20 años que va a decir o sea parece un es un niño pero parece un gigante entre los pibos de la liga que lo dice piensa así con 19 años 20 es así pues como se lo tome en serio cuando tenga 23 MVP un poco lo que luego pasó con Moses Malone que se hubiera tenido una progresión similar y claro ahora puede parecer un poco exagerado para el que indague un poco si no lo conoce mucho la carrera de Darryl Dawkins que alguien dijera esto pero lo que tú dices Manuel que en ese momento si se podía pensar en él como dominador absoluto para 10 años en la liga a partir de hoy claro yo sí creo a ver yo no sé a nivel intelectual Moses Malone este Gorilla Dawkins Saki O'Neill pero sí creo que por ejemplo un Moses Malone y un Saki O'Neill tenían más claro el decir mira mi juego es este de hecho Saki O'Neill pues yo que sé haría en su carrera tres tiros fuera de la zona si no es al poste entonces para qué y ya hemos visto muchas veces a Dawkins pues en partidos de play-off que se vuelve loco a lo pues no sé se queda en la river y se pone a tirar entonces y luego aparte preocuparse de cosas hay por ya te he dicho que tengo yo hay un libro lo que pasa que es un poco ciencia ficción cosas que cuenta pero bueno también algunas era verdad y como diciendo que bueno que los árbitros le tenían manía que tal o sea se le veía un poco disperso y yo creo que Saki en ese sentido aparte yo Saki aunque hay veces que suelta cosas gracietas y esa a mí me parece un tío que para sus cosas la tiene la cabeza bien amueblada voy a decir un off topic de hace poco el otro día había unas declaraciones estamos hablando en 2019 con todo este tema de China que Darrell Morey el general manager de Houston pues hizo unas escribió un tweet diciendo que bueno que apoyaba la revolución bueno los chicos bueno la gente que se estaba manifestando en Hong Kong y el gobierno chino ha dicho oye bromas la justa que cortamos y Saki O'Neill el otro día sacó en unas declaraciones creo que aparte que era en China bueno no en unas declaraciones estaba comentando para la ESPN o TNT no sé cuál de las dos TNT creo que es y dijo oye yo creo que aquí nos admiran por nuestra capacidad o sea por nuestra entre otras cosas por nuestra o sea free speech de de libertad de de expresión y yo creo que cualquier persona puede decir lo que crea y dijo y yo creo que el Daryl Morey tiene razón entonces y O'Neill ha tenido muchas de esas yo creo que en ese sentido a la hora de comparar jugadores pero vamos yo creo que físicamente el impacto era similar porque eran dos bestias y más oye Darrell Dockin será final de los 70 principios de los 80 que no había dos pivots había pivots fuertes como Artis Gizmor pero con esa capacidad de salto y esa musculatura la verdad que no sé impresionante pero bueno nos hemos ido un poco por las ramas recuperemos como habituales habituales no son bueno somos así decir que Dockins hasta que llegó a la liga Kevin Garnett en el 95 pues bueno hubo 20 años en los que no hubo otro jugador elegido directamente desde el instituto en primera ronda y se pensaba que esta temporada Dockins pues iba a empezar a mostrar parte de ese tremendo potencial que se le intuía y digamos ya veremos que fue un buen jugador igual no fuera estrella pero vamos no quiere decir que no fuera un jugador que tuvo sus momentos y que vamos a ver que fue importante en partidos importantes para los Sixers mientras estuvo ahí en la franquicia y también estaba por aquí otro personaje que nos encanta Manuel como Lloyd Free que se llamaba a sí mismo All World en este momento todavía era Lloyd y claro que terminó cambiándose el nombre legalmente a World Be Free que es otra otra cabeza amueblada como pocas y bueno y además un hombre de frente despejada como tú y yo Manuel y siempre a favor de un juego que se tiraba hasta las zapatillas bueno decir que si Dockin se consideraba un extraterrestre del planeta Loftron Free se consideraba la respuesta baloncestística a Muhammad Ali hombre José Manuel a mí siempre me han gustado los jugadores modestos sí yo creo que es un jugador que no se venía arriba hablando de sí mismo y bueno era uno de los nuestros ya lo que hemos dicho calvo pero con una froseñorial en la parte trasera que era la envidia de la parroquia de Filadelfia bueno yo ahora voy con cresta o sea que desde los mías sí sí tú es que es eso que vas cambiando cada semana en el estilista y y vamos y Free más o menos lo mismo pero bueno en cualquier caso digamos que con poco más de un 80 este jugador era un enchufador de cuidado con rango o sea el rango era infinito para lo que sería el triple y subir el lanzamiento de 4 puntos también él tenía rango para eso y que lanzaba además con un arco espectacular muchísimo arco si se ve en imágenes a alguien que no le tenga en mente era un un tiro además muy bonito y que era capa del mejor y de lo peor y varias veces y en el mismo partido de lo mejor lo peor lo mejor otra vez y lo peor era el rey del uno contra uno que bueno que podía estar votando votando sobre sí mismo tres reversos y tiro desequilibrado a 8 metros del aro y eso evidentemente pues a su entrenador Manuel no acababa de gustarle pero decía la gente que Jin Shu era el entrenador de los sics era el único hombre capaz de pararle un poco lo que tú comentaste también de Dean Smith con Jordan de bajarle de 20 puntos pues lo mismo la sensación viéndole jugar es la de que era un tipo que se movía por instinto al que los sistemas le importaban entre cero y nada y que lo que quería era pasárselo bien en la cancha y a ser posible enchufando desde cualquier sitio y bueno yo creo que era yo vengo aquí a tirar y tiraba y tiraba y vamos a ver al comentar algún partido que es sale a veces a más de tiro por minuto es espectacular sí a ver es un poco el heredero del que hemos visto Earl de Pearl Monroe ¿no? la diferencia es que la perla tenía que hacer muchos más movimientos de reversos porque no tenía la capacidad de tiro de este y que yo creo que era un jugador de más calidad y que demostró que se podía adaptar a un sistema como el de los Knicks y bueno este es una pena porque es otro tipo en cuanto potencial como Dawkins ¿no? y que metido en sistema y saliendo ese sexto hombre pues podía haber ayudado mucho a los Sixers pero veremos que no fue así ¿no? de hecho luego tuvo temporadas en los Clippers en las que llegó a ser máximo anotador bueno de los máximos anotadores de la liga más de 30 puntos eso es lo que pasa que bueno su porcentaje no eran los mejores y luego que bueno pues era para yo creo que no un jugador para ese tipo de equipos en los buenos pues no se adaptó y bueno pues ¿qué más de los Sixers? todo esto tenían los Sixers aquí era un batiburrillo de personalidades y de egos y de curiosidades que bueno pues en cualquier caso pero mucha calidad y esto les hizo presentarse como favoritos para llegar a la final por primera vez en su historia a ver el problema que sus principales rivales parecían a veces ser ellos mismos ya hemos dicho mucho ego Lloyd Free y el propio Dawkins pidieron públicamente su traspaso durante estas 76-77 descontentos con el reparto de minutos de Jin Shu ya que ambos eran suplentes este año mucha excentricidad en ese vestuario mucha anarquía y bueno no era un equipo de los que había llegado desde la ABA pero su juego sí recordaba más al que se asociaba con esa liga que al que se asociaba con la NBA lo cual era un poco injusto porque se estuvo ahí metido el doctor que yo creo que dentro de que él había sido la imagen de la ABA como tú has dicho Manuel era un jugador poco egoísta para la capacidad que tenía y que yo creo que entraba siempre dentro de los sistemas pero se había envuelto aquí un equipo que parecía a veces más una banda que otra cosa sí bueno realmente los Sixers sí llegaron a jugar finales en la NBA que fue en el 67 cuando ganaron también ganaron como Syracuse Nationals en el 55 y perdieron otras finales en el 54 en el 50 en la prehistoria o sea de hecho que lo hemos comentado en los 70 eran un equipo que desde que entró en la liga en la 49-50 había jugado play-offs siempre hasta la 70-71 luego estuvo cuatro temporadas de sequía y ya el año anterior la temporada anterior había jugado play-offs y bueno estadísticamente el doctor y McGuinness dominaban eran los máximos anotadores y rebotadores del equipo la diferencia es que el doctor como toda su carrera con unos porcentajes muy buenos 50 en tiros de campo y 77 en libres y McGuinness pues mejorables ¿no? 46 en tiros de campo y 68 en tiros libres dos callings espectacular otra temporada era 18 puntos con 52% en tiros de campo recordemos que era una escolta y 84 en libres y por ejemplo Joy Free ¿no? que sería World Free que hemos comentado hacía 16 puntos pero otra vez como en el caso del doctor y McGuinness con peores porcentajes 46 en tiros de campo y 72 en libres volví a dar la sensación José Manuel de que Collins estaba para asumir más tiros en ataque aunque bueno aunque solamente jugó 58 partidos porque ya empezaba este jugador se tuvo que retirar joven por el tema de las rodillas y bueno era un equipo que jugaba a un ritmo alto eran cuartos de la liga 108 puntos por 48 minutos y era un buen equipo tanto en ataque como en defensa evidentemente lo tenían que ser para estar tan arriba y vamos con el segundo del oeste del este perdón los Houston Rockets a solo una victoria 49 victorias 33 derrotas y bueno básicamente porque se habían hecho con con Moses Malone pero bueno cuéntanos un poquito como 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 estaba el equipo y lo que hizo los Rockets que habíamos estado hablando estos últimos episodios que estaban ahí un equipo mediocre o sea de 40 41 42 victorias pero de ahí no pasaban y este año pues se hicieron con el título de la división central gracias al núcleo muy sólido de jugadores que llevan varios años en la plantilla hemos venido hablando bastante comandado por Ruditon Janovich y Calvin Murphy añadían al número uno del draft a John Lucas que era el primer base seleccionado con el número uno de la historia desde que Oscar Robertson lo fuera en el 60 y a un jugador aún en edad universitaria como era Moses Malone que bueno ya habíamos dicho que llegó casi de carambola desde los Braves tras jugar solo dos partidos con este equipo tras un paso muy breve en pretemporada por Portland y de repente pues estaba aquí y Moses pues que hizo Manuel pues que enseguida empezó a mostrarse como un diamante en bruto absoluto que es lo que hace que nos demos golpes en la cabeza pensando que en que estaban pensando los Braves y los Blazers porque no es que explotara cuatro años después que este año con 21 añitos acabó promediando más de 13 puntos con 48% en tiros de campo 13,4 rebotes en más de 30 minutos por partido en 80 encuentros que disputó o sea que no fue una explosión tardía es que ya tenía resto y con un jugador que todavía debía estar tenía que estar en la universidad por edad pero José Manuel es que en los Braves juega dos partidos juega seis minutos en total o sea es no sé por eso por eso es para volarte la cabeza pero bueno es que no y los Braves que es que tampoco eran los Lakers del 72 pero bueno supongo que aquí fue importante la presencia de Tom Nisalk que era su primera campaña en el equipo como entrenador y que bueno había tenido a Moses en la ABA dos años antes como rookie en los Utah Stars y que seguramente pues bueno conocía su potencial pero en esa época había que darle a un chaval de 20-21 años había que darle 31 minutos por partido y bueno desde luego le devolvió con creces la confianza y bueno primer título de división en la historia de la franquicia y dando la sensación de que estábamos ante otro de los posibles equipos del futuro de la liga Manuel sí sí bueno volvieron a ser por segunda temporada consecutiva el mejor equipo en rating ofensivo y el peor en rating defensivo es que es curiosa esa estadística porque la clavaron claro la diferencia es que este año tenían un pivot pues que era muy bueno como el joven Moses juegan a ritmo lento 101 puntos por 48 minutos los penúltimos de la liga y con Moses Malón pasaron a ser el mejor equipo en rebotes ofensivos por posesión tal como has dicho José Manuel el amigo Malón cogía casi 6 rebotes ofensivos en menos de 32 minutos bueno es que no sé yo es que pues eso en los equipos no sé si es que no lo veían entrenar o tenían la manía porque claro como este como tú has dicho era un jugador relativamente delgado y bajito y ya hemos dicho con las manos pequeñas pues dirían este no puede jugar de pivot pues vale traspásalo pero bueno Tonjanovic seguía siendo el máximo notador 22 puntos y 8 rebotes ayudaba y con unos porcentajes siempre muy buenos 51% en tiros de campo y 84 en libres aparte hombre Jack Malón pues se podía dedicar más a labores un poco más finas de anotación porque el otro estaba ahí ayudándole el rebote y bueno también aportaba mucho Calvin Murphy 18 puntos con 49% en tiros de campo y 89 en libres la verdad que era un equipo fiable en estadísticas avanzadas el mejor del equipo era Moses Malón y bueno pues nada lo dicho no vamos a insistir porque es que es lo mismo es algo que es incomprensible y el tercer equipo unos Washington Bullets que se quedaban en 48 victorias es decir a una de los Rockets y a dos de los Sixers y bueno que nos cuentas de estos Washington Bullets recordemos finalistas hace en la hace dos años ¿no? en el en el 75 y bueno un equipo que llevaba compitiendo en lo más alto ya muchos años y siempre siendo de lo mejorcito de la liga sí estos Bullets dirigidos por Dick Mota que repetían el récord de la 75 76 que como tú ya has dicho Manuel pues fueron 48 victorias segundos de la división central y seguían estos pues con su juego lento y no muy efectivo en ataque eran decimoterceros en puntos por partido y decimocuartos en rating ofensivo y bueno sin ir especialmente relevantes en defensa tampoco decimosextos en puntos recibidos y octavos en rating defensivo o sea viendo estas estadísticas parecían un equipo del montón pero bueno tenían en Phil Chenier y en Elvin Hayes a dos de los jugadores con más talento para tirarse hasta las zapatillas de la liga y de vez en cuando anotar entre ambos pues más de 37 lanzamientos por noche Manuel y aunque Elvin Hayes superó este año por primera vez en su carrera que iba ya por nueve temporadas el 50% en tiro de campo ese fue al 50 con 1 pues Chenier se quedó en un 44,4 que es muy bajo para un jugador con este volumen de tiro pero que eran los que llevaban el peso de este equipo tan poco efectivo en cuanto a estadísticas pero sí en cuanto a victorias por lo menos sí Mota llegaba a los Bullets tras unas temporadas exitosas en los Bulls excepto la última y más exitosas en temporada regular pero claro hay que valorar que tampoco tampoco tenían una superestrella tenían un equipo muy bueno y la verdad que lo hicieron bien y bueno tuvieron un estilo muy definido de apretar atrás y bueno en ataque intentar repartir el juego yo creo que era un buen fichaje Mota que les podía ayudar y bueno ya hemos hablado de los Bulls que durante cuatro temporadas consecutivas de las 70-71 a las 73-74 tuvieron más de 51 o más victorias en todas y en el 74-75-47 y recordemos que se quedaron en el séptimo partido de las finales del oeste que fue durísimo a punto de ganar a los a los Warriors que luego se le van a leer y yo dejéis pues que decir que los números fueron excelentes José Manuel muy fiable en el tiro como has dicho y atrapando rebotes como siempre casi 13 de media de hecho fue el jugador ya lo ampliaremos al final de la década pero bueno fue el jugador que más rebotes atrapó en la década desde las 69-70 a las 78-79 el que más rebotes en total es cierto que Wilt Chamberlain Moses Malone Karim y Cowens cogieron más de media con Wilt casi 19 y el resto alrededor de 15 igualados pero oye la regularidad de este jugador es muy buena y a pesar de nuestros palos yo creo que hay que valorar que era el mejor jugador de un equipo top que había luchado por el título hombre todos estos años y seguiría luchando ya lo veremos el lunar también era de los tiros libres que ahí se igualaba con Karim porque claro tenía un 69% tirando casi 8 y siendo un no sé aunque jugaba a la pivot era un jugador móvil yo creo que ahí era su máximo lunar bueno y los tiros de campo pero que este año lo mejoró y hablamos un poquito de otro crack ¿no? sí Track Robinson que jugó solo los 41 primeros partidos de la temporada con los Bullets se fue a 16 puntos y 9 rebotes pero bueno le pasaron a los Hawks y este era el tercer año en la NBA de este jugador y Track Robinson parecía que empezaba a encontrar su sitio pero los Bullets no me explico muy bien porque decidieron prescindir de él a cambio de un base bastante plano como Tom Henderson y una primera ronda del 77 que bueno sí que les daría un buen resultado porque acabaría siendo Greg Ballard que es un jugador que ya hablaremos a medida que nos metamos en los 80 un jugador bastante sólido pero bueno un poco sorprendente este cambio porque tener un tío duro ahí por dentro para poder alternarse con Hayes incluso con Ansel un poco sorprendente que cambio de esto que consiguieron lo dejaran marchar sí a ver hay que ver primero cómo se combinaba con Hayes por más o menos eran jugadores del mismo estilo muy fuertes jugando de ala pivot se le veía un potencial enorme y la verdad que daba la impresión de que podían haber conseguido algo más por él pero bueno es cierto que por ejemplo este jugador pues no tuvo muchas oportunidades en el anterior equipo que si no me equivoco fueron los Phoenix Suns ¿no? el anterior equipo no me pillaron el Phoenix Suns terminó jugando no, cierto no, no, no en los Bullets cierto empezó en los Bullets lo que pasa que no había tenido muchas oportunidades tanto en las finales que habían jugado sí, eso es en el primer había estado lesionado también y luego claro, luego ya estuvo ahí un poco vaganta que fue en los Suns Sí, en el Phoenix Suns acabó su carrera eso es a principios de los 80 bueno este hombre llegó a ser mejor quinto de toda la liga ya lo veremos el año siguiente y máximo reboteador de la NBA eso es estando en los Jazz sí, sí hay que ver no sé un caso curioso la verdad que bueno era raro que traspasen a un tío así pero bueno no obstante José Madre de todo lo que hemos dicho parecían pocas victorias para un equipo ya hecho ¿no? y con un buen entrenador que en teoría te tenía que dar más pero por otro lado la liga era más fuerte ¿no? y ellos pues sin grandes incorporaciones se habían mantenido con lo cual volvíamos a lo mismo de los Bullets que era donde fallaban más ¿no? no en las temporadas es decir oye en los playoffs iban a dar realmente el do de pecho y bueno ya veremos lo que pasa y el cuarto pues un equipo que yo creo que lógicamente y más con un movimiento que veremos que hicieron de plantilla pues bajaron y bajaron al cuarto puesto 44 victorias 38 derrotas sí los Celtics que eran los vigentes campeones pero tenían ahí la presión por repetir tratar de emular lo que Russell y compañía habían hecho entre los 50 y los 60 y parecía que tenían mucha presión ¿no Manuel? desde el principio del curso sí bueno es típico venirse arriba ¿no? si los Celtics pues habían sido la mejor franquicia pues todo el mundo los iba a exigir pero hombre siendo objetivos pues hay que indicar que ganaron el anillo el anterior el año anterior contra un equipo no demasiado potente como los Suns y que si llegan a perder ese partido el quinto de la triple prórroga pues quizá no hubieran rogado el anillo ¿no? entonces yo creo que habría que ser justo y decir oye que ya van compitiendo bien en los 70 pero bueno aparte Javlicek estaba ya más para apoyar ¿no? que para liderar el equipo era un tío veterano y a todo eso hay que añadir una serie de decisiones de diseño de plantilla que por decirlo de manera suave José Manuel no fueron las más acertadas ¿no? parecieron cuéntanos un poco que el amigo Auerbach que parece que se volvió loco sí un movimiento un poco extraño pues Auerbach se hacía en pretemporada con Sidney Wicks que ya hemos hablado de él que sí mucho talento mucha calidad mucho número el All-Star pero al que el entrenador le llegó a decir eso que iba a jugar el All-Star de los perros porque era un jugador muy problemático que había estado ahí peleado con Joff Petri como ya hemos comentado varios años en Portland y Auerbach pues le traía al equipo Wicks venía con la idea de integrarse en un proyecto ganador y no dar la nota y yo creo que pensaban que lo iba a intentar y que no que no iba a generar problemas pero no acabó de funcionar aunque lo que más daño hizo a Boston yo creo Manuel estarás conmigo fue perder a Paul Silas una locura a cambio del cual llegó un compañero de Wicks en Nucla que era Curtis Rowe que traía casi la misma fama de problemático que este he sabido que estos cambios influencieron mucho a Dave Cowens que no era un señor que se callara lo que pensaba y fue al despacho de Auerbach a decirle pues directamente que le pagara el puto a Silas y que así era como ganarían otro campeonato pero bueno Auerbach no le hizo caso y de repente pues hubo una ruptura de química que termina afectando al equipo obviamente si yo ahí como siempre he dicho soy conservador si tú aunque era un hijo como hemos dicho que bueno con su asterisco por la aba pero bueno hombre si te ha funcionado algo intenta mantenerlo y más si dentro de la plantilla no te va a crear problemas si te dice pues Cowen será el mejor jugador si te dice oye tío le el dinero a este tío que nos está ayudando y bueno lo que demuestra esto que tú dices joder cambias a Silas por Sidney Wicks que había sido el star varias temporadas y por Curtis Rowe que era un buen reboteador pero que hay más allá de los números y que influyen otras cuestiones Silas a lo mejor no era tan hábil como Wicks pero ayudaba a sus equipos yo creo mucho más y Curtis Rowe podía ayudar en el rebote pero yo creo sin duda que la apuesta de Silas además te podías haber traído a Sidney Wicks que se vino libre y bueno no lo no lo entendí de hecho bueno traspasaron a Paul Silas a Denver Denver traspasó a Detroit a Ralph Simpson y Detroit traspasó a a los Celtics a Curtis Rowe ¿no? no sé un error gravísimo José Manuel aparte tú y yo Silas es un un jugador que lo tendríamos siempre con lo cual pero bueno y Cowens la historia de Cowens es espectacular sí lo único bueno de la marcha de Silas es que nos da pie a meternos aquí no diremos que la crónica en rosa porque no llegamos a eso como el gran Daimiel pero bueno ¿qué pasó? pues que Cowens se pilló como hemos dicho un rebote importante y esta marcha de Silas pues le hizo ahí un cortocircuito en el cerebro que le hizo plantearse su vida como jugador de baloncesto donde estoy a dónde somos a dónde venimos a dónde vamos y abandonó el equipo durante un tiempo sin dar ninguna fecha para su regreso y bueno pues en ese limbo en el que dijo que vivió Cowens que le hizo perderse 30 partidos de temporada regular nada menos sin que nunca supieran cuándo iba a volver si iban a ser al día siguiente o lo que terminó siendo que le hizo perderse 30 encuentros pues hubo tiempo para que este señor trabajar en una granja en una tienda de juguetes y hasta para pasar un día como taxista en Boston solo dijo que solo para saber lo que se sentía y bueno parece ser que que hizo eso trabajar un día completo concretamente hemos visto que era en el taxi con número de licencia 352 en el que dijo que nadie le reconoció a pesar de que no paró de llevar gente de un lado a otro durante 12 horas bueno declaró que simplemente había perdido el entusiasmo que siempre había tenido a la hora de jugar y que no quería engañar pues ni a los Celtics ni a los aficionados y que no quería coger un dinero que no se lo iba a ganar simplemente porque lo pusieron en un contrato bueno es un desde luego le honra esto es sorprendente que lo diga alguien pero el tío no solo lo hizo sino no solo lo dijo sino que lo hizo que no no cobró nada durante este tiempo de los Celtics y y dijo pues nada que que como esto era así que no tenía motivación pues que dejaba su trabajo como haría cualquier persona que que había de raro en ello que mucha gente lo hacía cada día y no salían las noticias a un personaje y bueno pues Cohen volvió en enero pero los Celtics a pesar de tener a 6 jugadores por encima de los 10 puntos liderados por los casi 20 por noche que enchufaba Jojo White pues tuvieron muchos problemas internos había peleas entre Charlie Scott y Sidney Wicks John Havlicek declarando públicamente que se sentía como un extraño en el vestuario yo creo que el pobre John decía que he hecho yo para merecer esto y además pues bueno notaron la falta de liderazgo que aportaba Silas sobre todo en los partidos 5 Owens pues se vieron muy cojos tanto dentro como fuera del campo de la presencia que tenía Silas y ese liderazgo y solo pudieron ser segundos como hemos dicho la división Atlántico y cuartos en la conferencia en unos resultados un poco decepcionantes Manuel todo muy loco la verdad que por lo que cuentan compañeros y rivales debía ser un buen tip y suponemos que pues eso que ver determinadas cosas en el vestuario comprobar que un jugador como Silas era traspasado pues eso le volvió loco de hecho jugó los 7 primeros partidos de temporada regular y luego y volvió ya en enero como has indicado casi 2 meses sin jugar bueno el equipo como era habitual tiraba muy mal 45% en tiros de campo con últimos de la liga solamente superado por unos horribles nets que hacían un 43% pero no obstante también eran los mejores bajando porcentajes a los rivales ¿no? los dejaban en un 45% casi igual que los Cavaliers y eran el mejor equipo reboteador de la liga tenían 4 jugadores como has dicho que llevaban el peso de la natación con 15 puntos por partidos y de los cuales solo Havlicek llevaba el 45% de acción y a pesar de lo indicado era un equipo muy experto y con calidad y que ojo en playoff seguro que nadie los quería ¿no? porque estos tenían ya muchas series a las espaldas pero bueno íbamos con el quinto que es una franquicia que llegaba de la ABA los San Antonio Spurs con 44 victorias y 38 derrotas que era el mismo número de victorias que habían tenido los Celtics eso es y bueno su debut como franquicia en EBA se producía este año y los experts no lo hicieron mal ¿no? el mismo porcentaje de victorias que Boston acabaron terceros de la división central y bueno decir que en su último año en la ABA el jugador franquicia parecía que era James Silas pero este año Doug Mow en su estreno como entrenador jefe del equipo pues decidió que el balón debió pasar más por Gerbine decir que Silas sufrió una lesión que solo dejó disputar 22 encuentros por lo que ayudó a tomar esa decisión y Gerbine empezó a este año como jugador de baloncesto y como estrella sí yo creo que parecía la opción correcta y Gerbine era un jugador muy fiable y con una facilidad para notar de lo mejorcito de la historia de la NBA y de hecho puede estar infavorado por eso porque la verdad que te podía hacer 30 sin casi hacer ruido muy buena mano se iba para adentro con facilidad para dejar el finger roll machacaba fácil aparte de ser alto tenía potencia de salto y bueno era grande para jugar de escolta por encima de 2 metros con los brazos la verdad que una máquina y empezaría ya esta temporada en la NBA a demostrar cuéntanos como fueron sus numeritos y su desarrollo sí claro Iceman que era el apodo que tenía desde que era un crío tenía 24 años al inicio de esta temporada y respondió pues en su debut en la NBA con más de 23 puntos con más de un 54% en tiros de campo siendo escolta para lo que habla de hemos estado viendo los porcentajes que tenían los escoltas por esta época de en torno al 45-46% llega este hombre y vamos una máquina y eso que solo ya veremos que luego estaba rondando los 30 puntos sin problema en temporadas posteriores y también 24 años tenía el otro talento que tenían en el equipo que era Larry Cannon que otro al que también y luego en Twitter en su momento un supercrack el que habían dicho que le llamaran Doctor K cuando jugaba al lado de Julio Servin porque decía que era igual de bueno que era y que le llamaran Doctor J que le llamaran Doctor K y que ahora se llama Muxin Keno actualmente que se cambió el nombre y eso tío creo que fue al salir de la NBA y es que es muy loco tú si te cambiarás el nombre cuál sería la elección José Manuel si fuera si fuera más morenito me hubiera gustado llamarme chocolate sexy ya pues te voy a decir una cosa bueno este es de los que no querríamos en nuestro equipo nunca o sea ni de esto solo para jugar el patio del colegio que seguro que te lo vas a ver y yo tengo una petición José Manuel y es que dado que él quería que le llamaran Doctor K yo quiero que me empieces a llamar Doctor M Doctor M pues nada estupendo estupendo cada uno lo que quiera pide y se te considera no hay ningún problema tú te imaginas que llega un tío al equipo y dice no doctor K que soy bueno y compás con el Doctor J es que me parece un insulto al baloncesto y a la razón pero bueno pero nada la verdad es que producir producía porque este año no no era un buen jugador casi 22 puntos sí 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 era un buen jugador casi de hecho vamos hay gente que dice que eso queda en la segunda mitad de los 70 hasta que se volvió ya loco y empezó a ser ya los problemas ya ensombrecieron lo que era como jugador quizá puede ser el top 3 de los alapivots de esta época con Maurice Lucas y alguno más que no me viene a la mente ahora pero ahí estaría este jugador un jugadorazo que decimos casi 22 puntos y 11 rebotes este año un jugador rapidísimo para ser un 4 tanto en ataque como en defensa era un tío que forzaba muchas faltas era un grandísimo ladrón de balones que llegó a tener el récord de balones robados en un partido siendo siendo la pivot imparable en transición que era capaz de en eso sí que se daba un aire al Doctor J de coger el rebote en defensa a ir votando por todo el campo y machacar un producto típico de la ABA pero que demostró este primer año que podía ser dominante también en la NBA era un jugador que se dice que era indisciplinado como poco vamos un verso libre en el campo de hecho si se ve cuál partido se le ve que a veces está como purulando por la zona y esperando a que llegue a la noche y le llega enchufa desde donde sea pero que cuando tenía la noche pues podía hacer de todo ya que hemos dicho votaba como si midiera 15 centímetros menos las metía de media distancia reboteaba como una bestia además tanto en defensa como en ataque todo potencia cuando encaraba el aro y bueno chocó desde el primer momento como no podía ser de otra manera con Dagmo y como hubiera hecho con cualquier otro entrenador por su dispersión pero su calidad era innegable y la verdad es que los Spurs le necesitaban para tener algún tipo de amenaza interior y que Gerwin no fuera la única arma del equipo y sufriera dos o tres contra unos constante y en eso ayudaba y ya veremos que fue muy importante para este equipo así que no y como tú has dicho pues estaba ahí el Elvin Hayes Rudy Tonjanovic McGuinness eran buenos jugadores lo que pasa que me da la impresión de que jugadores como Tonjanovic y el Elvin Hayes dentro de su podían aportar más luego también Jack Robinson tuvo buenas temporadas pero vamos este a pesar del cachón de lo que nos hemos traído era un jugador que hacía muy buenos números que aportaba mucho lo que pasa que que la cabeza pues eso la tenía porque hay que todos venimos con eso de serie pero la verdad que no no damos ya solo el apodo y eso pero bueno y teníamos por ahí de grandes apodos y de jugadores muy bonitos pues teníamos a otro integrante de la plantilla de estos experts Billy de Whopper Pulse otro ya te hemos dicho le dedicamos un hilo en Twitter que dijo que el apodo este de Whopper era por lo difícil que era de de abarcar de controlar porque Whopper que era muy grande y no se podía coger bien de ahí le venía el apodo y bueno un jugador una una cara preciosa lo hubiera puesto también del logo de la liga por lo fino y lo elegante y lo precioso que era pero que hacía su su labor tercer máximo anotador con casi 16 puntos por partido y eso añadía además de belleza pues 8,4 rebotes por partido al equipo así que bueno lo tenía todo este hombre sí luego eran un equipo que tenían claras sus prioridades ¿no? sí era enchufar 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 porque era el equipo que más anotaba 115 puntos por partido y al que más le metían 114,4 así que eso era porque era el equipo con mayor ritmo de juego y un sitio donde estaban Sylas Gerbin y Larry Kennon iba esta era la manera de jugar y más teniendo como entrenador a Dark Mode que ya veremos en su momento lo que perpetró los Nuggets en la primera mitad de los 80 sí hay que decir que los Spurs mientras George Gerbin estuvo allí siendo la superestrella no cambiaron es decir y eran Gerbin era de lo mejorcito en ataque los Spurs y atrás pues ni siquiera jugaba lo cual es una pena porque Gerbin parece que tenía condiciones y bueno una estadística curiosa era que eran el segundo mejor equipo en porcentaje de tiros libres siendo los terceros más tiraban y a la vez eran los segundos mejores en porcentaje de tiros libres de los rivales es decir anotaban con mucha efectividad tiros libres y les anotaban poco quizá José Manuel eso sea por el ritmo de juego a lo mejor pues les exigían mucho a los rivales de hecho he estado mirando y más o menos lo mantienen en alguna temporada en otra no pero bueno también el tiro libre es un poco de suerte pero yo creo que puede ser ese factor de decir oye juego a toda leche con lo cual te voy a cansar y no estás acostado y sextos para mí José Manuel otro temporadón los Cleveland Cavaliers ahora veremos con la misma plantilla la temporada anterior que les llevó a jugar recordemos las finales de la conferencia este pues 43 victorias a una victoria de los otros dos equipos Celtics y Spurs pues nuestros Cleveland Cavaliers de Bill Fitch sí que era el vigente mejor entrenador de la liga y que volvió a meter como como has dicho a los Cubs pues en playoffs logró 6 victorias menos que el año anterior que la 75-76 lo normal con el más talento y tu equipo encima había elegido mal porque fue uno de esos jugadores como he dicho que jugó una temporada en la liga y eran los mismos pues lo normal era que bajases un poquito pero yo insisto José Manuel para mí un milagro sí porque era un juego de equipo absolutamente el que desarrollaba Cleveland un conjunto que no tenía estrella pero es que casi no tenía ni bueno digamos buenos jugadores pero vamos que igual no tenía un top 50 de la liga jugaban lentos a asegurar eran vigésimos en puntos por partido y eran los segundos que menos puntos recibían siendo un decísimo tanto en rating ofensivo como defensivo y todo el mundo hacía de todo tenía 5 jugadores entre los 10 y los 16 coma 5 puntos y 11 hombres por encima de los 15 minutos el máximo anotador era con eso lo decimos todo Manuel Campi Russell jugador clase media 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 de la liga y con estos mimbres pues Fitch seguía exprimiéndolo al máximo las posibilidades que tenía como off topic anécdota de Campi Russell decían que tenía él mismo decía que tenía la enfermedad de los blancos y era que no saltaba un ladrillo entonces decían eso pero vamos otra temporada espectacular no tenían insisto equipo para entrar en playoffs o sea sus máximos anotadores José Manuel eran Campi Russell Austin Carr que había sido número uno del draft pero físicamente se estaba viendo abajo Bingo Smith Jim Chons y Jim Clemons y luego por ahí Dick Snyder y Elmore Smith o sea Jim Braywer también está en la plantilla eran jugadores y Nate Thurmond como hemos dicho pero ya claro ya un jugador muy veterano era un equipo pues eso con bueno con bueno jugadores de clase media ahí pero que dices joder si ves la plantilla a principio de año no estaban para pliego pero bueno era muy bueno no 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 sigue sigue no iba a decir que has nombrado a Thurmond y bueno que decir que llegó a la temporada anterior a mitad de campaña como dijimos que fue fundamental para que fueran el equipo cenicienta de los playoffs del 76 y ahí pues jugaba su última temporada como profesional ya con 35 años seguía siendo el líder del vestuario en el campo pues estuvo en 5 puntos y medio casi 8 rebotes en 20 minutos por encuentro pero decir eso como ya comemos un momento que a pesar de lo poco que jugó en Cleveland que no llegó casi ni a una temporada y media su camiseta fue retirada reconociéndosele así el impacto tan positivo que tuvo para esta franquicia a pesar de de que los números puedan decir lo contrario pero bueno un jugadorazo del que ya hemos hablado y hemos dado datos por ahí en programas anteriores y que ha quitado su labor en este año y medio que estuvo si no iba a decir antes de que interrumpieras al doctor M al doctor M que no que ellos lo que has dicho eran muy buenos defendiendo su aro bajando porcentajes y controlando el balón de hecho era el equipo que menos balones perdía y hacían perder al rival mucho yo creo que ahí Bill Fitch no se volvió loco dijo oye no tengo talento vamos a jugar a nuestro ritmo y atrás intentar apretar todo lo que podamos y Zurmon lo que tú dices yo creo que todo lo contrario a la Riquenon es de los que querríamos siempre en nuestro equipo y parecía un tío muy fiable jugó 49 partidos en temporada regular y ya en la liga solo Hablice que era mayor que él que tenía 36 años y él 35 bueno vamos a hablar de él porque en la temporada siguiente que ya se va a retirar porque es un grande de la liga y séptimos ya se quedaban fuera de los playoffs unos Knicks que conseguían 40 victorias que ya no eran los Knicks de antes y evidentemente seguía Red Holtman de entrenador pero ya daba la impresión José Manuel de que Holtman pues había estado en equipos que se entrenaban solos y que ya esto empezaban a ser unos Knicks bueno ya llevaban un par de temporadas que no eran lo que habían sido sí el equipo además que pudo haber cambiado la historia aquí de los Knicks que estaban cayendo en barren les iba a costar mucho recuperarse hasta finales de los 80 principios de los 90 porque ya hemos comentado que antes de ser ofrecido a los Sixers los Knicks pudieron haberse hecho con los servicios del Tor J con que el propietario de esta franquicia hubiera renunciado a los casi 5 millones de dólares que recibió de los Nets por ocupar por así decirlo el mercado neoyorquino pues Servin hubiera vestido la camiseta de los Knicks pero inexplicablemente prefirieron el dinero al jugador y bueno pues el resto es historia negra para los Knicks desde entonces tú imagínate el haber tenido yo creo que este hombre sí era capaz de levantar una franquicia como esta por sí mismo porque todavía con este entrenador la cultura que se había generado ahí en esta década pero no sé un poco sorprendente ¿no? sí no es otra decisión desde luego la lógica deportiva no se le ve ¿no? y por mucho dinero que necesitasen ¿no? o sea por mucho dinero que recaudasen para tener a tiro otro jugador del talento del doctor porque además era un jugador muy especular y eso te podía atraer mucha gente ¿no? y generar ingresos la verdad que no sé no lo entiendo sí la excusa que dieron posteriormente fue la de que tampoco los Knicks estaban para tirar cohetes económicamente y que necesitaban ese cash esos casi 5 millones de dólares para poder pagar los salarios tan altos de Spencer Haywood de Wolfraser o de El Monroe pues José Manuel traspasas a Monroe traspasas a Haywood o al que sea pero es que era el doctor joder te lo quitar de en medio yo creo vamos sí sí un doctor con 26 años claro claro con rodillas todavía claro estás hablando de Fraser y Monroe que habían pasado su Prime no estaban en un momento como el Doctor M desde hace unas cuantas temporadas y Haywood estaba empezando a fallar ya algo pasaba ahí que ya no era el de los primeros años en Seattle cuando hablaba también del Bill Russell pues no sé la verdad es que no sabemos que hubiera pasado con Erwin jugando en este equipo pero lo cierto es que los Knicks empezaron mal esta campaña desde el principio llegaron los nervios típicos históricos de esta franquicia y decidieron moverse para fichar a Bob McAdoo pero no dicen que no tenían pasta no tenían dinero pues sí sí pero eso te iba a decir pero no sé esto debe ser eso será por dinero aquí decidieron así que nada dos millones y medio de dólares por cinco años pidió la gente de McAdoo que no era menos de lo que cobraba no había mucha diferencia entre lo que cobraba el Doctor en los Sixers y los Knicks pues se lo dieron sorprendente no sé el mundo al revés pero es verdad a McAdoo en ese momento todavía estaba en todo lo alto pero a mí me sorprende porque si no había dinero cinco meses o sea tres meses antes no sé eso es a ver es cierto que McAdoo había estado entre los mejores jugadores de la liga ¿no? las tres últimas temporadas y con Karim fue el mejor ¿no? pero parecía que el Doctor tenía la cabeza mejor ameblada sobre todo con McAdoo que había estado que si me traspasen que si no sé qué y dice aparte el movimiento de los Knicks en el traspaso fue bueno ¿no? porque dieron a John Gianelli dinero o sea dieron dinero que dicen a cambio de McAdoo y bueno otro jugador Tom Macmillan y si o sea das dinero no sé todo era una excusa ¿no? yo creo que fue un error porque aparte el Doctor J se hubiera ido a encantar a los Knicks porque él era de Nueva York claro con lo cual de hecho creo que no perdona que cuando jugaba en Filadelfia él vivía en Nueva York él iba en coche que estaba una hora o así ah eso no lo sabía sí que claro que él estaba jugando en los Nets con lo cual era no cambiar de ciudad no cambiar de ambiente no sé bueno sorprendente cierto que es que a pesar de todo el equipo que presentaban tú lo ves y dices un equipazo Wolfraser Monroe Bill Bradley Spencer Haywood y Bob McAdoo en fin eso del mejor equipo que el dinero puede pagar el mejor conjunto de nombres que el dinero podía pagar pero los Knicks pues defraudaron nunca consiguieron jugar compenetrar todas estas piezas la lucha de Egos fue constante el equipo hizo aguas como hemos dicho desde el principio no mejoró demasiado con la llegada de McAdoo y se quedaron fuera de los players en lo que es un fracaso absoluto teniendo en cuenta la plantilla y los sueldos que había en esta temporada aquí en los Knicks claro es que si comparamos los nombres de estos Knicks con los de los Cubs pues no nos podemos imaginar a los Cubs consiguiendo tres victorias más que joder que Haywood claro Haywood había sido uno de los mejores aleros altos McAdoo lo que hemos dicho Don Karim Fraser Monroe pero bueno a ver McAdoo fue el más destacado pues como era de esperar el tío 27 puntos 53% en tiros de campo y 13 rebotes con los Knicks los 52 partidos que jugó Monroe muy efectivo también 20 puntos y 52% en tiros de campo y Fraser aportando cada vez menos pero bueno 17 puntos 4 rebotes 5 asistencias 49% en tiros de campo y bueno Bradley ya un jugador medio retirado y bueno en este equipo estaba Lonnie Shelton José Manuel uno de nuestros favoritos un jugador duro bajo para ser interior pero una potencia física descomunal y bueno al que le daban sus minutos jugó 26 pero que joder la verdad que aportaba mucho desde el banquillo la verdad bueno era el mejor equipo de la liga en porcentaje de tiros de campo pero no sé daba la impresión de que de que deberían haber hecho más y que no no lo consiguieron estaba también por ahí Jim McMillian ya bueno veterano pero joder Batch Bird también que había sido de los Warriors y el batacazo de la temporada si 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 yo creo que si joder porque si tú fichas a tienes a Haywood y fichas a McAdoo pero bueno pues mira no lo consiguieron y vamos con con otro bueno no fue un desastre total y absoluto pero bueno volvían a quedarse fuera de los playos que eran los New Orleans Jazz que consiguieron 35 victorias sí y que aquí comenzaba la la historia de Magic en los Lakers ya hemos hablado de ello pero bueno recordamos rápidamente que en agosto del 16 pues los Jazz se hacían con Gail Goodrich el escolta procedente de los Lakers con la idea pues de formar una pareja exterior de lujo con él y Pistol Pete Maravich aunque agente libre Goodrich los Jazz como ya sabemos pues tenían que compensar de alguna manera a los Lakers ya fuera con jugadores con elecciones de draft o con cash tras horas de negocio entre las franquicias se llegó a un acuerdo y los Jazz dieron a los Lakers dos primeras rondas desprotegidas completamente 77 una en el 77 y otra en el 79 y un lo que es un pick swap un intercambio de posiciones en la primera ronda del 78 o sea no está nada mal el cambio que consiguieron los Lakers y bueno así de decir que tener a Goodrich le costó a los Jazz dos Hall of Famers de primer nivel por un lado Magic del que ya hemos hablado y por otro Moses Malone al que habían renunciado para poder tener esa primera ronda del 77 y no a Los Ángeles o sea de locos estas cosas que luego lo que hemos dicho nosotros los reyes del ventajismo a la hora de analizarlo y verlo pero se hace difícil de entender ya hemos hablado de eso pero José Manuel es que evidentemente somos ventajistas y eso por algo estamos aquí en el baloncesto y no trabajando para los Utah Jazz pero a ver tú tienes a Moses Malone sabes que tu equipo ha sido flojo los últimos cuatro años que posiblemente tienes posibilidad de decir oye durante dos, tres, cuatro años me cargo de jugadores y joder pues con Malone pues hombre a lo mejor con Malone no quedaban últimos pero bueno y joder te cargas a Malone un tío joven empiezas a hipotecar rondas del draft es que ya lo hemos contado pero es que Gay Woodridge llegó a la liga en la temporada 65-66 José Manuel y no parecía que ahora fuera a tener un pico de rendimiento evidentemente tú puedes pensar vale doy la ronda del 77 porque con Woodridge voy a tener un buen año pero joder darla del 79 a tres años vista es que en el 79 era previsible eso que ni Woodridge ni ni Pete Maravich fueran a estar en su mejor momento pero bueno es que y bueno si lo anterior es grave lo de Mosse Malone yo es que creo que es directamente de cárcel pero bueno y encima en una liga José Manuel donde en esa época tener un buen pivot sin un buen pivot era prácticamente imposible aspirar a cosas grandes de hecho el único equipo que llegó a las finales sin un gran pivot bueno los dos únicos fueron los Warriors que ganaron y los Suns porque no se me ocurre ningún otro los Celtics tenían a Cowens los Knicks a Willis Reed los Lakers que llegaban con Will Chamberlain los Bullets con Wes Anseld y Elvin Hayes es decir estamos en una liga donde tenemos un jugador interior no sé yo la verdad que una pena bueno yo sí creo que con Moses Maron en el equipo y con Maravich como estaba anotando y con los dos teseños que le quedaban yo creo que hubieran jugado play-offs esas temporadas pero bueno pues no no se dio no se dio aunque al principio no pareció tan mal negocio Manuel no se puede no se podía saber a quién iban a corresponder esas selecciones y en el primer partido oficial juntos Pistol y Gutrich se combinaron para 53 puntos en una victoria de los Jazz que parece promete grandes cosas para esa temporada y las cosas pintaban bien hasta que Gutrich se lesionó el Aquiles en enero y se acabó la temporada para él y casi su carrera los Jazz naufragaron viendo como su gran fichaje se perdía más de la mitad del curso y acababa con solo 13 puntos por partido al final y bueno es fatal para los Jazz que yo creo que ahí es donde empezaron a ver madre mía que hemos hecho y bueno Maravich por su parte quizás hizo su mejor temporada a nivel individual en cuanto a números más de 31 puntos por partido que ya hemos dicho que fue el máximo actor de la liga e integrante del mejor quinteto del año a pesar de estar en un equipo con un resultado tan mediocre como este lo que habla de la fama que tenía el jugador y de lo bueno que era es cierto que como tú dices tuvieron mala suerte pero yo sigo pensando yo lo del draft del 79 no lo entenderé nunca pero bueno la verdad que Maravich jugó más que nunca de media en su carrera en ninguna temporada 42 minutos de media tiró más que nunca 28 tiros por partido son muchos tiros tiró más tiros libres que nunca 8 por partido y anotó más que nunca como has dicho aparte de este año en la liga eso sí tiró mal 43% y bueno hay que comentar un par de partidos que hizo el amigo ¿no? sí el 25 de febrero del 77 los Jazz recibían a los Knicks en Nueva Orleans y Maravich pues se desató completamente en este encuentro consiguiendo la mejor marca anotadora de su carrera y una de las mayores de la historia en ese momento 68 puntos con un 26 de 43 en tiros de campo y 16 de 19 tiros libres a pesar de que no completó el partido porque fue eliminado por faltas pero la mejor marca anotadora desde las hazañas de Wilt y siendo un exterior que tenía más mérito decir que Red Holzman el entrenador de los Knicks dijo que ellos habían jugado muy mal pero que había sido una suerte haber podido ver aquel recital en directo refiriéndose al juego de Pitt o sea que que partido histórico de Maravich sí a ver está en YouTube los Knicks no es que jugaron muy mal José Manuel bueno es que muy mal es ser generosos y aparte después de lo que hemos visto era un equipo nada muy muy individualista sin cosas claras pero bueno y la calidad de Pistol es insultante José Manuel es un jugador de esos bueno de esos que en racha es imposible detenerlo defendieron el Monroe luego Batspear físicamente muy bueno un poco Freys en la segunda mitad pero nada la verdad que me recordaba viendo el partido que me lo he visto esta tarde al mejor de los 80 con tiros nada más llegar lejanos entradas con paradas en un tiempo a dos pies y cargando contra los rivales fintas que hacían volar a varios jugadores y luego dando ese paso para ganar el espacio evidentemente Petrovic nos encanta pero yo creo que este tenía era mejor jugador y aparte es que lo hacía facilísimo José Manuel pero vamos de ese estilo si alguien quiere quiere ver lo que lo vea y si no pues que se imagine a un Petrovic pero claro este a lo totalmente desatado un jugador muy moderno que ya lo hemos dicho muchas veces José Manuel que es un tío que dice joder lo pongo ahora y yo creo que podría hacerlo exactamente igual en ataque con la calidad que tenía y bueno de hecho en este partido la mayoría de sus canastas son de media larga distancia incluso alguna desde el rango del triple que no existía pero desde esos siete metros y la verdad que el partido merece la pena verse por el espectáculo de este jugador aparte que es uno de esos jugadores tipo Iverson de esos que dices joder es que solo por verle a él merece la pena porque realmente lo hacía bonito y ves pases de hecho le da alguno a Rich Kelly que no le dan la cara de milagro uno está adelantado 35 años y otro retrasado otros 35 pero bueno y decir entrar en flujo en este partido se puede ver lo que es ahí que parece el aro como una piscina porque la mete de todos los colores espectacular aparte un tiro muy bonito porque marcaba muy bien el arco un poquito hacia la derecha no tira Petrovic por ejemplo tiraba más desde delante de la gara este tiene un tiro como hacia un lado ya hemos dicho un poco Mirza de Libasic que en esa época estaba por Yugoslavia empezando su carrera y bueno un superclase y bueno pitando el partido estaba Dick Babel José Manuel que ha estado hasta hace dos días y bueno le expulsaron por seis faltas a Maravich que bueno no metió 70 porque no había triple y porque no jugó le sentaron también un poco en el primer cuarto y en el tercero pero bueno correcto y nada menos de un después de este partido pues Pistol ofreció otra actuación para la historia el 8 de marzo de ese año 1977 cinco compañeros de Maravich sufrieron un accidente de tráfico lo que obligó a los jazz a presentarse al siguiente partido ante los Suns con solo siete hombres disponibles para jugar y Maravich hizo el que para muchos fue el mejor partido de su carrera profesional de los que pudieron verlo anotó 51 de los 104 puntos que consiguieron los jazz y les dio la victoria por cuatro puntos en un esfuerzo que algunos digamos un esfuerzo sobrehumano de un jugador de otra dimensión y bueno la verdad es que viendo estos ejemplos y todo lo que llevamos contando en todos estos episodios de repaso atenta una pena que por el motivo que fuera pues Pistol Pit nunca estuviera en un equipo realmente con aspiraciones en Supra y no sabemos si por culpa de él mala suerte también la verdad que hemos dicho que tuvo problemas de alcohol nunca acabó de estar muy centrado pero una pena no haberle visto competir en una final de conferencia al menos cuando verdaderamente se cortaba el bacalao pues nunca le llevamos a ver si tuvo mala suerte acuérdate de los Hawks cuando intentaron fichar al doctor luego le tuvieron que traspasar por lo que tú dices esos problemas de alcohol se hubiera adaptado hombre yo creo que sí aparte este este no parecía a pesar de esos problemas no parecía un cabra loca como persona tampoco tiene de esto de llamarme doctor P o cosas de esas entonces yo creo que que sí y sí es una pena pues se junta un poco todo él sus problemas el equipo pero bueno comentar como anécdota que el Jim Baylor acabó como entrenador con un récord 21-35 esto y se le ve ahí en el banquillo y nada seguimos con los Atlanta Hawks novenos del este con 31 victorias sí que tras el palo que se habían llevado el año anterior viendo como el número 1 y el número 3 del draft preferían jugar en lava en vez de con ellos pues yo creo que no se habían recuperado aún del shock este año como tú has dicho Manuel cuando hablaste de jugadores retirados pues parece aquí en Atlanta la figura de Joe Petri que le fichan de los Blazers a cambio de su primera elección en el draft de dispersión y aquí pues salirán perdiendo completamente ya que Portland cogió a Maurice Lucas con ese pick y por su parte los Hawks pues vieron como Petri volvió a lesiones su rodilla izquierda en pretemporada y tuvo que retirarse nunca llegó a jugar ni un segundo para esta franquicia una mala suerte brutal en estos dos años para los Hawks que podían haberse visto eso con David Thompson y Maurice Lucas y a cambio lo que se veía era pues prácticamente sin nada sin Petri pues los Hawks fueron de los peores equipos de la liga en casi todos los apartados tanto ofensivos como defensivos y ciertamente sorprende incluso que llegaran a las 31 victorias muy mala temporada claro esto bueno lo que hemos dicho siempre de la buena o mala suerte por ejemplo la buena que tuvieron los Celtics y los Lakers con jugadores que eligieron que no tuvieron lesiones los Sixers por ejemplo con Andrew Tony tuvieron mala suerte pero bueno a lo que vamos aquí es que tú imagínate eso que con David Thompson pues por lo que sea le llega porque con David Thompson creo que hubo también que cuando le llevaron es que no sé si fue David Thompson lo voy a soltar que cuando fue a las Hawks pues le llevaron a McDonald's a comer y creo que cuando fue a Denver de la Hava pues le llevaron al mejor restaurante no sé si fue con Thompson o con otro jugador pero vamos que él se llevó una muy mala impresión de la franquicia ¿no? como aparte de que no quería tampoco que le estigmatizaran y eso para él ser el jugador de referencia pero bueno tú imagínate que ellos consiguen lo que tú dices David Thompson y no hacen el movimiento de Petri y se quedan y eligen a Maurice Lucas pues joder hubieran tenido un equipo súper competitivo sí pero bueno no fue decir que fue la primera temporada de entrenador del gran Hubie Brown que había estado dos temporadas en los Kentucky Colonels de la Hava y bueno al menos José Manuel tenían dos jugadores muy prometedores y jóvenes ¿no? con unos numerazos tremendos como John Drew que ya había jugado muy bien la temporada anterior y Track Robinson ambos pues eran a la pivot ¿no? tíos fuertes que podían jugar ahí juntos y oye por lo menos eso ¿no? para decir oye como hemos quedado mal a ver que nos caía en el draft e intentar construir a partir y vamos con es decir que Hughie Brown no perdona Hughie Brown en la época pre-permanente aquí todavía no se ha hecho la permanente no tenía los reycitos todavía y estaba ahí pero vamos una leyenda Hughie Brown uno de los que más nos gusta a nosotros por supuesto y ahora vamos con el penúltimo los Buffalo Braves 30 victorias sí ya habíamos estado comentando en el repaso a los 70 que los Braves durante un periodo de tiempo más corto pero bueno durante un tiempo parecían uno de los equipos en alfa de la liga cuando contaban con un trío de jugadores de presente y futuro pues inmejorable ¿no? como eran Ernie D. Gregorio Randy Smith y Bob McAdoo pero las lesiones de D. Gregorio en las rodillas le dejaron fuera del élite como ya hemos dicho McAdoo empezó a quejarse cada vez más y más de la falta de notoriedad que tenía por jugar en una ciudad como Buffalo y el equipo pues poco a poco fue desinflándose Manuel hasta tal punto que antes del inicio de esta campaña 76-77 el propietario Paul Snyder quiso mover la franquicia e intentó llevarla tanto a Toronto como a Florida incluso mandó un último a la ficción de Buffalo y dijo directamente que se compraban al menos 5.000 abonos completos de temporada antes del inicio de la temporada regular o sacaba la franquicia de la ciudad a donde fuera al final al final lo que hubo fue un cambio de propietario y lo primero que hizo el nuevo dueño el antiguo propietario de los Kentucky Colonels de la ABA pues fue vender a McAdoo a los Knicks señalándolo directamente como el cáncer del equipo dijo que era un jugador egoísta y poco realista acerca de su valor en el mercado refiriéndose a sus demandas salariales y a sus quejas de eso de que no estaba considerado como la gran estrella que era pero bueno aparte de mover a McAdoo los Braves ya se volvieron locos hicieron en 9 meses 9 traspasos que involucraron a 13 jugadores del equipo y 6 rodas futuras del draft nada menos y cambiaron además 3 veces de entrenador o sea una locura absoluta sin ningún rumbo y bueno decir que uno de esos traspasos pues llevó como hemos dicho a Moses Malone a los Braves con los que disputó dos encuentros pero fue traspasado rápidamente a los Rockets o sea Malone estuvo en esta temporada o sea llegaron a tenerlo aquí con todos estos cambios y que no apostaran por un jugador joven porque si me dices que se están jugando algo pero es que encima este equipo que era una patata que no digas oye vamos a poner a este chico 25 minutos o los 30 que jugó en los Rockets de aquí a final de año o 45 José Manuel con el equipo que tenían claro y a final de temporada pues lo cortamos si no funciona pero ya dado que no vamos a jugar a nada un jugador de Beño yo no lo entiendo es cierto una cosa que no hemos comentado que Moses Malone cobraba un pastizal porque era de los pocos que había firmado bien en lava pero bueno independientemente de eso joder te va a rendir bueno incomprensible y por ahí la nota fue el rookie ¿no? sí Adrián decir esto que has comentado de Malone Manuel yo creo que ya lo comentamos eso que decían que como hablaba un poco raro y que no no parecía que supiera leer ni escribir muy bien Malone pero que que de tonto no tenía un pelo pero ni un pelo unos contratazos desde el día uno que jugó al baloncesto el rey del crudo como diría Andrés Montes se lo llevó pero bien en todos los contratos que firmó hasta la última época está ahí con Bullets y con los Hawks estuvo siempre entre los yo creo que debió estar siempre entre los 10 mejores pagados de la liga casi apostaría que fue así seguro porque luego en los Sixers José Manuel cuando fue se fue también con un pastizal tremendo en el 83 pero bueno lo contaremos y bueno la única nota positiva lo que tú dijiste lo que tú has comentado Adrián Danteley ahí con sus sus medias hasta la rodilla su culo pollo hay que decirlo así y su bueno pues la sexta elección del draft del 76 que ya lo has comentado y que acabó como rookie del año ¿no? que quien sabe lo que hubiera pasado con un frontcourt de Dantley McAdoo y Malone si se hubiera conseguido mantener unido ese núcleo pues fíjate de que tres jugadores estamos hablando para estos puestos que eran los más importantes de la liga casi en ese momento pero lo único que se mantuvo en el equipo y solo sería por esta temporada fue Dantley que bueno este premio de rookie del año con su juego que era realmente de ala pivot ya que ya todo el mundo le conocerá pues uno de los mejores de la historia al poste bajo sacando faltas sin parar a base de cintas y juego de pie de lo mejor de la historia como se movía este hombre con 1'94 o algo menos que debía medir que ya dijimos que llegó a decirle en su momento pedir que Karim se saliera un poquito para dejarle espacio a él para maniobrar cuando en la temporada que estuvo posteriormente en los Lakers era muy hábil un jugadorazo sí a nosotros nos encanta aunque es cierto bueno que luego iremos viendo en las temporadas que le acaban traspasando siempre un culo inmenso para esos movimientos y a ver yo imaginando que gratis es que me parece que hubieran funcionado muy bien porque McAdoo jugando 4 podía jugar lejos con lo cual no iba a molestar a Dantley y Moses Malone era un tío que podía abrirse e ir al rebote como una bestia en los tiros estos de Dantley ¿no? entonces yo creo que hubieran funcionado bueno otra baja importante fue bueno este es la tostada es la de Jack Ramsey que se fue a los Portland Trail Blazers y bueno era un gran entrenador y vamos a acabar la conferencia este José Manuel con bueno con algo normal ¿no? cuando soltaron al doctor los últimos los New York Nets con 22 victorias sí es decir que si los Sixers habían dado saltos de alegría cuando supieron que iban a contar con el doctor J pues los Nets se vinieron completamente abajo tú has dicho Manuel con la salida de su máxima estrella y bueno el eje alrededor del cual giraba la franquicia con el doctor ya lo hemos dicho habían sido los últimos campeones de la ABA en teoría eran el mejor equipo que llegaba de la ABA a NBA pero sin él pues habían pasado a ser el pepó de la NBA parece clara ¿no? Manuel la influencia que tenía Erwin en ambos resultados ¿no? tanto en el positivo como en el negativo hombre sí hay muchos factores pero vamos lo que está claro es que joder si pasas de ganar la ABA a ser el peor equipo de la NBA y hay por ahí equipos como los Spurs que los había ganado y están más arriba que tú pues no hace falta ser muy inteligente aparte que es que el doctor a cualquier equipo cuando llegó le dio ya el salto y ya estuvieron compitiendo con él siempre decir que antes de que se fuera Julius Erwin de que tuvieran que deshacerse de él los Nets habían adquirido a Tiny Archival para formar ahí un uno o dos brutal en teoría con un poder y anonotador inmenso con él y el doctor J pero bueno sin Erwin pues Archival se quedó como la única arma ofensiva de garantías de estos Nets es un poco lo que le ha pasado en su en su última etapa en los uy ahora ahora me he perdido en los Kansas City Kings en los Kansas City Kings correcto y otra vez se veía solo un jugador pequeño que con esa carga se jugaba el físico en las entradas a canasta que hacía continuamente pues Tiny se lesionó la rodilla se perdió gran parte de la temporada y así que este equipo se quedó completamente pues noqueado y sin rumbo y se acabó en una de las cosas pues más inesperadas seguramente en pretemporada pues los Nets peor equipo del Este y con diferencia y con muy mala pinta para el futuro así es bueno Manuel como diría García para la cinta yo creo que me has dicho antes que me has dicho por línea y no vamos como dos horas y media largas dándole aquí a esto y todavía estamos en los equipos de la conferencia este es decir nos faltan los equipos de la conferencia oeste el All Star más todas las rondas de playoff pues vamos hemos decidido el comité de dirección de era baloncesto que lo dejamos aquí de momento si yo creo lo que hemos comentado ya las temporadas más equipos más rondas de playoff entonces bueno ya la semana pasada se nos fue a cuatro horas y pico que bueno luego ya cuando tengamos la segunda parte publicaremos la segunda y bueno haremos también un programa completo para el que lo quiera escuchar de corrido pero bueno si hay que hay que así publicamos esta semana también y no nos quedamos dos semanas sin publicar que luego los fans se se quedan sin su alimento exacto no ahora comentar en las redes en iVox bueno siempre nos comentan y nos felicitan cosa que agradecemos ya decimos que merecemos todos los halagos pero aún así nos gusta recibirlos y nos dice este Pepe que en un comentario dice esperando con ansia algún comentario en vuestro nuevo episodio sobre la nueva regla de Hand Checking temporada 76-77 y su implicación en el juego faltas tan continuadas como una de las reglas más importantes de la historia felicidades a ver de lo que sabemos y de lo que hemos investigado el Hand Checking realmente no es una regla que dice oye usa las manos simplemente que tampoco había nadie que decía que no entonces eso se fue usando cada vez más sobre todo poner el antebrazo para parar a un jugador exterior ponerle las manos para que esté más molesto incluso ralentizarle y eso se mantuvo sobre todo en los 90 y la NBA intentó en el 94 eliminarlo no lo consiguió del todo y ya en 2004 pues fue más taxativa aunque bueno luego están las finales de 2006 con Miami que Miami gana a Dallas donde Miami sigue jugando un juego así más duro y luego bueno pues se ha ido evolucionando para intentar eliminar eso entonces eso es lo que lo que sabemos José Manuel yo creo que eso el Hand Checking no es ninguna regla en sí ¿no? Sí yo creo que lo has explicado además lo hemos estado comentando cuando leímos el comentario y yo creo que es eso que no es o eso es lo que hemos encontrado igual nos corrigen pero yo también lo que he mirado desde que lo leímos es más o menos eso es lo que tú has explicado no es exactamente una regla escrita de aparte tal año cambiamos la regla sino que fue una acumulación una sucesión ¿no? de decisiones que se fueron tomando correcto y vamos por eso no lo habíamos yo cuando lo leímos no era consciente de que fuera en este año en concreto pero ya te digo si no es así que nos lo vuelvan a decir en iVox que no sé si tienes tú ahí quién era quién nos lo dijo sí, Pepe con entre paréntesis la última E mayúscula y nada que nosotros encantados de aprender así que si hay algo pues que nos da y lo investigamos y lo comentamos sin duda en el siguiente programa perfecto pues nada ya saben que nos pueden encontrar en las redes en twitter arroba era baloncesto y en nuestro correo electrógeno era baloncesto arroba gmail.com perfecto pues ahí os esperamos publicaremos la semana que viene lo que resta o eso esperamos nunca se puede saber lo que resta de este repaso a la temporada 76-77 y lo dicho un abrazo Manuel un abrazo para todos y nos escuchamos por aquí próximamente ¡Gracias!